Buenas noches y bienvenidos Una semana más a esta, a su mesa de debate Por cierto, ya les echábamos de menos Porque después de esta Semana Santa Tan apasionante que hemos vivido En todo el Archipiélago Canario Pues teníamos Esas ganas de estar aquí En esta, a su mesa de debate Como ya decíamos Como saben, cada semana abordamos Todos aquellos temas que consideramos De su máximo interés Y queremos recordarles también Que ustedes pueden participar De aquellos y cada uno de los asuntos Que tenemos que traer aquí A esta, a su mesa de debate ¿Cómo hacerlo? Pues muy sencillo Simplemente tendrían que contactar con nosotros Vía correo electrónico Enviando a la dirección Que están viendo ahora mismo en pantalla Controversias Canal11lapalma.net Aquellos asuntos Y aquellos análisis Que consideren que debemos Traer aquí, a esta, a su casa Hoy vamos a abordar en profundidad En base a esa preocupación Que nos han hecho llegar Cada vez que nos movemos por aquí Por los municipios de la isla Todos nos hablan Con cierta preocupación Sobre la nueva ley De racionalización Y sostenibilidad De la administración local Hoy queremos abordar Este asunto en profundidad ¿Está hecha para lograr Un equilibrio económico En la deuda pública estatal? ¿Se plantea por el despilfarro De algunas administraciones locales En todo el territorio? ¿O podríamos decir, por otro lado Que nada de esto es cierto? Y el verdadero fin Es privatizar Algunos de los servicios Que estas administraciones efectúan Todas estas cuestiones Y el fondo que puede haber Detrás de esta legislación Con las administraciones más cercanas Para el ciudadano Queremos abordarlo esta noche Pues con algunas personas Que están al mando De algunos municipios De la isla de La Palma Concretamente queremos hablar Con Carmen Acosta Alcaldesa de Tazacorte Buenas noches Hola, buenas noches Representando también Al Partido Socialista También con Borja Pérez Concejal, perdón Alcalde de Breña Baja Y representando al Partido Popular Buenas noches Buenas noches Y Marcos Lorenzo Concejal de Tijarafe Representando a Coalición Canaria Buenas noches Buenas noches Bueno, pues ¿Cómo ven ustedes Esta legislación? Y sobre todo Les quiero hacer una primera Una primera cuestión En base a cómo Se ha vendido Y digo vendido Entre comillas Disculpen Disculpen la palabra Hace justo un año Más o menos Cuando se hablaba De este anteproyecto O del proyecto de ley Desde el Ejecutivo Central Se decía Que era un poco Por equilibrar Económicamente Aquellos salarios De los alcaldes Y concejales De los diversos Municipios A lo largo De todo el territorio Viendo Viendo El calado De esta ley Y supongo Que ya sufriendo En algunos casos En primera persona Algunas de sus consecuencias ¿Les molesta Cuando se indica Que se busca Controlar Los salarios De los alcaldes Y de los concejales? Carmen No, molestarnos no Yo creo que a nadie La molesta Y creo que eso Por encima de lo que se dice Creo que es lo menos importante De esta ley ¿No? Porque está bien Que se controlen Los salarios De los alcaldes Y alcaldesas Y concejales Me parece muy bien Yo creo que ningún Alcalde Ningún concejal Se ha puesto eso ¿No? Otra cosa es Cómo se ha hecho Y cómo se ha vendido Pero la realidad De esta ley No es esa Porque concretamente Y tú puedes hablar De caso de Tazacorte A mí no me afecta Para nada mi sueldo Al contrario Yo podría cobrar Mucho más ¿No? O sea que eso No es ningún problema Y creo que no encontrarás Ningún alcalde Y alcaldesa De ningún partido político Entiendo yo Que te diga Que hay algún problema Porque se regularicen Los sueldos Igual que están Otros sueldos De otras profesiones Regularizadas Pero nada Ese no es el problema De esta ley Yo creo que Dijiste un matiz Que dijiste vendiendo Digo Más que vendiendo Creo que no es así Yo creo que una ley Que se ha llevado El consenso Antes estábamos hablando aquí Que hemos Debatido aquí Durante casi año y medio Bastantes veces Esta ley Y sobre todo Nuestra ley Sobre todo Los borradores Que llevaron A finalizar esta ley Yo creo que ha salido Una ley Que vale No puedes llover a gusto Todo Como ninguna ley Pero Sí que Ya ha clarificado Muchas cosas Que estaban pendientes Y que He de recordar Que muchos alcaldes La mayoría En diferentes reuniones Al principio De la legislatura Pedíamos Una ley Que nos clarificara Muchos apartados Quizás la ley Profundiza mucho más De lo que tú dijiste Sí es verdad Que uno de los apartados Es los sueldos Y salarios Y número de concejales Yo creo que esto Es un apartado Que está muy bien puesto En la ley Porque sí es verdad Que aunque no es La mayoría De los problemas Pero sí es verdad Que había que tocarla Porque en algunos sitios Pues se han cometido disparates Y hay que controlar Y ir controlando todo Y esto es esta ley Controlar y poner Cada cosa en su sitio Marco Si el término No gusta Lo de vender Sí de alguna manera Hay que decir Porque además Basta con remitirse A las hemerotecas Que en su día Principalmente El ministro valedor De esta ley Que ha sido el señor Montoro Pues sí que defendió De alguna manera Esta parte pequeñita Yo estoy de acuerdo Con Carmen en eso Yo creo que esto No es lo fundamental De la ley Hay cosas que le afectan Mucho más En profundidad A la ciudadanía Y a las personas Que reciben los servicios Sobre todo De la administración local Pero que sí que en un principio Se quiso focalizar Vamos a utilizar ese término Las bondades De esta ley En una cuestión Como digo Que no deja de ser Importante también Pero menor Como era el sueldo O fiscalizar O controlar Los topes De los sueldos De los alcaldes Y concejales Con dedicación En este caso En la administración local Dentro de lo que En su día Se explicó El propio señor Montoro Que se pretendía Ahorrar con esta ley Que eran unos Creo recordar de cabeza Unos 7.129 millones No sé lo que quedará Ahora después De la última Del texto definitivo Aprobado A finales del año pasado Pero en su día Sí explicó Que en el periodo 2013-2015 Aproximadamente Se pretendía Con esta ley Ahorrar unos 7.129 millones Pues bien El apartado este De fiscalización O de control O racionalización De los sueldos En este caso De las personas Con dedicación O los concejales Con dedicación En un ayuntamiento Supone Menos del 2% De esos 7.129 millones Concretamente En torno a unos 146 millones de euros O sea que en realidad No es ahí Donde está el ahorro Que era necesario Clarificar Sobre todo Desde el punto de vista De la transparencia Hacia el ciudadano Y estandarizar Un poco Ese sueldo Sí Pero es curioso Porque con Con el texto Definitivo Aprobado Nos encontramos Con que Se duplica En algunos casos La posibilidad De lo que puedan Cobrar los alcaldes No quiere decir No quiere decir Que todos Se vayan a poner El sueldo máximo Que es el tope Que ponen Pero en lugar De limitar En algunos casos Ha favorecido El que puedan Cobrar todavía más Y se hacen Unas distinciones Enormes Y yo creo Que un tanto Injustas también En cuanto a Los límites Poblacionales Hay alcaldes De grandes ciudades Que pueden llegar A cobrar El sueldo De un secretario De estado Que la verdad Que no es Baladí Estamos hablando De 90 y pico Mil euros Al año Entonces La racionalización En este caso Yo creo Que no se ha dado Y de hecho Tanto es así Que ese argumento Es verdad Que ha ido perdiendo Fuerza En cuanto a la comunicación Que se ha hecho Desde el gobierno De esta ley Que como digo Al principio Gusto o no gusta Está en las hemerotecas Y se puede demostrar Si que se focalizó Para intentar Que la gente Entendiera las bondades De esta ley En lo que significaba Ese apartado tan pequeñito Como era De los sueldos De los alcaldes y concejales Hecha esta primera Intervención O interpelación De cada uno de ustedes Yo les ruego Que a lo largo de la noche Interpelarse Siempre dentro de un orden Que intentaremos conducir Para que todos tengan El mismo tiempo Y turno de palabra Decíamos que hoy Vamos a hablar De la ley De racionalización Y sostenibilidad De la administración local Y digo esto Porque hay algunas cuestiones Muy interesantes Ya yo creo Que han dado algún titular Y por ahí Quiero llevar La siguiente pregunta Muchos dicen Que la última ocurrencia Se llama Ley de racionalización Y sostenibilidad De la administración local Con la escalofrencia Refriante posibilidad real De la privatización De los servicios Que se venían prestando Por esta La recién aprobada ley No solo ha unido A grupos políticos Sino que ha provocado También una relación social Unánime En su contra Alcaldes Concejales Empleados públicos Representantes sindicales Sector empresarial Todos se han pronunciado En contra Con claridad Y contundencia Es más La FECAM Aquí Con una voz única Donde están representados Todos y cada uno De los partidos políticos También la rechaza En este sentido ¿Cuál es su opinión Sobre esta ley Concretamente? Carmen Está claro que Tiene un carácter Evidentemente Ideológico O sea Que supuestamente Los objetivos de la ley Es racionalizar Los recursos Me parece muy bien Clarificar competencias Todos estamos de acuerdo Pero se olvidan Después el tema De la financiación De esas competencias Pero claramente La ley Tiene un carácter Ideológico Dentro del objetivo Del partido político Que gobierna España Que es el Partido Popular Eso es claro Y evidente Y lo tenemos claro Todos Ese es el problema real No los sueldos De alcaldes y concejales Está muy claro Y por eso Es la unanimidad Porque tú Que labores una ley Y por eso Han habido esos 40 borradores Que a mí no me parece positivo Que hayan habido 40 borradores O sea Yo creo que eso También ha sido una estrategia O sea La ley al principio Al principio de los principios Es que aquellos Que no había por dónde cogerlo Ahí todavía se veía más El carácter ideológico De la ley O sea Yo presento algo Por decirlo de alguna forma De esa manera tan bruta Para tener que ir trabajando Y luego decir Es que somos flexibles Hemos hecho 40 borradores No, no Es que lo que se presentó Al principio No tenía nada que ver Con lo que ahora mismo Se aprobó Y porque Se aprobó tampoco Con votos a favor Sino Pues del Partido Popular Y poco más Yo creo que ese carácter ideológico Es muy evidente Es una ofensiva total Y directa Al municipalismo A los ayuntamientos Antes Borja habló de la palabra Controlar Que la ley era para controlar Yo creo que Quizás se le escapó Pero es verdad Ese es un verbo Que hay que usar Es una ley Para controlar Un poco A los ayuntamientos El vecino Que es el que se ve más perjudicado Que sea esta ley Esta ley es un empuje más Sanidad Dos temas de la ley Del aborto Y otras cosas más Ahora abordaremos También algunas cuestiones Ahí vemos La orientación De donde va El gobierno de España Entonces Esta ley también Tiene ese carácter ideológico Y que se ha vendido Pues Ajustar el déficit Que ya decía Marco daba datos El déficit Del Estado Solo El 4% Es el de los ayuntamientos El 4% Y de ese 4% El 2% Es del ayuntamiento de Madrid Y del ayuntamiento de Valencia Y de Barcelona Yo les iba a decir eso Que realmente Si quitamos las grandes ciudades Madrid, Barcelona y Valencia Quedan un 2,5% aproximadamente Exactamente Exactamente Entonces La deuda no es por culpa De los ayuntamientos Que encima somos los Que cumplimos El déficit No lo cumplen Ni las comunidades autónomas Ni el gobierno No pasa nada Al 2,3% aproximadamente Están cumpliendo Cada corporación municipal Y sin embargo Las comunidades autónomas Están en el 8% Casi el 9% Obviamente El Estado Tampoco cumple Borja por favor Si por supuesto Me gustaría Porque son tantas cosas Que ha hablado Carmen Si abordamos Si le parece La pregunta En relación con El criterio unificado De muchos sectores En contra Y claramente Públicamente Lo han expuesto así De esta legislación Y luego Si quiere interpelar Algunas cuestiones Yo me quiero centrar En uno en concreto Si si Se nombró la FECAM En la FECAM Y Carmen Perdona que te corrija Quizás Y ella estaba presente La FECAM En un principio Me acuerdo En las primeras reuniones Se ha pedido esta ley Se ha pedido una ley No quizás Bueno No quizás Están en el fondo Pero los alcaldes Ya pedíamos una ley Y lo digo aquí Porque quizás Eso no se ha trasladado A nadie Y Carmen En su comentario No lo trasladó Pero es que Todos los alcaldes De todos los partidos políticos Pedíamos una ley Que fuese así O sea Que fuese así Que definiera las competencias Que es lo que verdaderamente Está definiendo esta ley Eso en primer lugar Segundo lugar La FECAM Si señores Hubo unánime Todos los partidos políticos En luchar Cuando se estaban tramitando Los borradores Y así Y también Carmen Decirte que Me luce raro Cuando se dice Que no Hay que intentar Llevar a consenso Una ley Cuando lo que es Normalmente Se ha pedido Por activa y por pasiva Que las leyes Se intenten llevar A un consenso Esta ley lo ha sido Porque Es que el ejemplo Lo tenemos Lo tienen los ciudadanos Nuestros De la isla de la palma ¿Cuántos programas Han visto con este tema? Antes estábamos hablando Personalmente he venido dos Y el primero que vine Fue Hace Año y medio Marcos creo que ha venido otro No sé si Carmen Hemos venido a muchos Y cada vez era para tratar Un borrador Entonces yo creo que Se ha intentado Llevar a un consenso La ley La ley Es verdad Y hay que reconocer Una cosa La deuda No es La principal deuda De España No son de los ayuntamientos Pero sí Sí Somos la base De toda la administración Y yo creo Que para atacar Un problema Hay que atacar a las bases ¿Por qué? Porque sí es verdad Como bien dijo Carmen Que los ayuntamientos grandes Son los que tienen La mayor deuda Lógicamente Para eso se llama Ayuntamientos grandes Tienen mucha más población Y en proporción Tendrán mucha más deuda Pero es que Ese El problema ese Hay que atacarlo Desde los pequeños Dicho está Todos conocemos Los casos que han pasado En la isla de La Palma Ayuntamientos Que Carmen Tú conoces muy bien Tu mismo ayuntamiento El mío Los demás ayuntamientos Que nos hemos encontrado Cuando hemos entrado Con desmadres Pero muy grande Muy grande Pues eso viene A atacar la ley Otro dato Que se dice O que nombró Carmen Y que no estoy nada de acuerdo Aleja Aleja a la sociedad De la administración No No la aleja Eso no dice la ley Y quien se la estudie La ley definitiva No lo dice Lo que ojo Dice una cosa Nosotros creo que Muchas veces Hemos pensado En que si aleja No aleja Pero también hay que pensar Ya de una vez por todas En que señores Tenemos que salir para adelante Y para salir para adelante Hay que tomar medidas Y para tomar medidas Hay que decidir Y hay ayuntamientos Que ahora mismo Y los conocemos todos Los cercanos Hay ayuntamientos Que si no se toman medidas No salen Y no salen Y si no haces una política Relativamente De sostenibilidad No puedes hacer Una política social Entonces Lo que viene a decir Esta ley Es eso Clarifica El no gastar más De lo que se ingresa Que eso es lo que venía pasando Entonces Esta ley Incide en eso Incide en proveedores Señores Los proveedores Somos Muchos de los ciudadanos De la isla de La Palma Los cuales dependen De las administraciones Que ha pasado años atrás aquí Que se ha dejado pagar Una cantidad de dinero Brutal Por el descontrol Que había en las administraciones Y aquí ahora Por una vez por todas La ley te dice Señores Tiene unos plazos Y punto Y tiene unos plazos Y tienes que pasar Otra cosa Que es el dato más importante De todo Clarifica competencias Si señor Las clarifica Y lo digo muy claro Porque venimos luchando Por ejemplo Los ayuntamientos Que teníamos guarderías municipales Que se venía dando Desde el gobierno de Canarias Un dinero Para mantener Esas guarderías Porque al final No eran escuelas Muchas de ellas Que se decían Teníamos Esa competencia Que nos venían dando Un dinero Y de relativamente Hace tres años Tanto que nos prometieron Que nos lo iban a mantener Nos lo quitaron Señores Porque hay que decir Que los ayuntamientos Encima con los que hemos cogido Y con los que hemos cogido atrás Esas competencias No son nuestras ¿Usted quiere Usted quiere Que nosotros Mantenamos la competencia? Darnos partida Presupuestaria Pero es que la ley Esta viene a ayudarnos En ese aspecto A los ayuntamientos Y es lo que no se ha dicho En esta mesa Ni se ha dicho En muchos casos Pero si quiero dejar claro La FECAM Si ha valorado Si ha valorado El consenso O el intento de consenso Que ha llevado esta ley Borrador tras borrador Que no yo haga gusto a todos Por supuesto Que es ideológica No estoy de acuerdo Porque para eso Se ha intentado Pero bueno Yo es que prefiero Vuelvo a decir Ser sostenible Racional Y después Eso Eso Beneficio Dárselo a la población Con una buena política social Yo soy así No sé si Yo quiero dejar claro Que en ningún momento He dicho que las leyes No hay que consensuarlas Creo que yo eso No lo he dicho No sé si Borja Me entendió mal Yo lo que he dicho Es que se ha presentado Una ley al principio Que era imposible De que nadie la votara Y yo lo que he dicho Es que creo que se ha hecho Así con intención Para luego vender Que ha habido mucho consenso Y 40 borradores Eso es lo que yo he dicho Y es lo que yo pienso Porque he estado en esos borradores He visto los cambios Y vi la ley al principio Como salió Y aquello era una burrada Aquí no se podía probar Cuando salse al revés Es porque no se lleva el consenso Y cuando se hace de esa manera Se lleva el consenso Es que se tiene que llevar el consenso Por eso dejo claro Les pido que en breves momentos Abordaremos un poco también Antes hablaban de la estrategia Del trámite De cómo se ha llevado Un poco para ver si realmente Se ha velado por esa plena transparencia O por el contrario Como también se critica Se ha ocultado O se ha trabajado con cierto Por decirlo de alguna manera Ocultismo del resultado final Que más o menos Es lo que está exponiendo Carmen Marco por favor Yo voy a empezar Estando de acuerdo Con algo que comentó Borja Que no sirva de tónica Pero sí Estoy de acuerdo en eso Yo creo que es verdad Que hacía falta una ley Que viniera a poner un punto De racionalidad Y de sostenibilidad En el sistema El problema Es que como también decía Carmen Muy bien Esta ley Para mí Y para muchas personas De otros muchos partidos Incluido también El Partido Popular Esta ley Ni es racional Ni es sostenible Y es verdad Que desde la FECAM Se pedía sobre todo Que se ahondaran En el tema de la financiación local Yo creo que la madre del cordero De las dificultades Que tienen ahora mismo Las corporaciones locales Para dar servicios Deriva precisamente De una inadecuada financiación Para los mismos Cuando Borja hablaba De los desmadres Que se han encontrado En las administraciones locales Pues muchos de esos desmadres Es verdad Algunos pueden ser debidos A una gestión errónea Pero me consta Que muchos son debidos también A una financiación inadecuada ¿Qué pasa? Que tú alcalde O concejal en tu municipio Que tienes la responsabilidad De velar por intentar Mejorar la vida De tus vecinos Ante la inoperatividad De las administraciones Que tienen las competencias Para dar esos servicios A los ciudadanos Tú te quedas de brazos cruzados No se las intentas dar Tú ves que el municipio De al lado Porque tiene más capacidad Poblacional O porque ha tenido Una subvención Para poderlo hacer Tiene una escuela infantil Y tú no haces el esfuerzo Aunque no tengas competencias En ese ámbito Para tener en tu municipio Ese servicio Para los tuyos Para tus vecinos Pues claro que sí Y ahí deriva Precisamente De esa falta de solidaridad De las administraciones Que tienen que tener La financiación Para abordar ese tipo De servicios El que muchos ayuntamientos Hayan ido cogiendo competencias O asumiendo competencias Que ahora se les llama impropias Pero que desde luego Ninguna otra administración Ha venido a prestarla Ni a financiarla Entonces Punto primero Esta ley Esta ley para mí Falla en lo fundamental Y es que no pone Ni un solo duro O no establece una fórmula Vamos a hablar Mejor en ese sentido Para arreglar El problema De la financiación Ese para mí Es uno de los fallos fundamentales De esta ley No establece cómo hacerlo Vale Se dice que se van a ahorrar 7.129 millones de euros Pero ¿De dónde? ¿De dónde? Si resulta que le niegan A la administración local La posibilidad De querer esos servicios Que estaba prestando hasta ahora Cosas tan básicas Para que la gente nos entienda Cómo es una biblioteca municipal Cómo es la banda de música municipal Cómo es una escuela de teatro Cómo es una escuela de folclore Cómo es la promoción deportiva O las actividades Que se pueden organizar Del ámbito del deporte De la juventud Del turismo En un municipio O sea Todo eso Lo cercena Eso A la administración Que tenga las competencias ¿Cuál es el problema? Que la administración Que está por encima Llámese en unos casos Cabildo O en la mayor parte De los casos Comunidad autónoma No va a tener un solo euro De más En medio del proceso De recortes Que estamos sufriendo General En todo el Estado español Para poder abordar Las competencias Que dejan de dar Los ayuntamientos Con lo cual ¿Dónde viene el ahorro? En que no se van a prestar Los servicios O sea Que es muy sencilla La conclusión La conclusión es esa Y esa conclusión Es la que ha hecho Poner en pie de guerra Repito No solo A alcaldes Concejales Y políticos De otros partidos políticos Sino el propio Partido Popular Yo quiero poner aquí El ejemplo De lo que está pasando Por ejemplo En Galicia Es que El presidente De la comunidad gallega Núñez Feijó O sea Va a sacar una ley De administración local Propia Para no tener que aplicar La que aprobó Su partido en Madrid O sea Hasta ese punto Hemos llegado Y no es un caso aislado O sea Hay muchos más Ayuntamientos Gobernados también Por el Partido Popular De toda España Y por el PSOE Y otras fuerzas políticas Que se han sumado A una declaración Para intentar Llevar adelante Un proceso de inconstitucionalidad Para declarar inconstitucional Esta ley Porque vulnera Principios básicos Y ahora entramos En otra de las patas también Hablamos de la financiación Y ahora también El tema De la parte ideológica Que decía Carmen Es una ley Excesivamente centralizadora Que vuelve otra vez A intentar Acaparar Desde el Estado El control La manija De lo que pasa En los territorios Que componen El Estado español Yo creo que hemos avanzado Durante todos estos años Que llevamos de democracia Precisamente En intentar dotar A las autonomías A los cabildos Y a los ayuntamientos De la autonomía necesaria Para poder incidir En los problemas reales Que tiene la gente de a pie No en los que crea Un señor en Madrid Porque pueden ser distintos De los que tenemos Aquí en Canarias De hecho lo son Y distintos De los que puedan tener En Madrid En Barcelona En Valencia En Galicia Y eso es algo Que estamos perdiendo Con esta ley Está volviendo otra vez El Estado A recentralizar Las competencias A ordenar Desde arriba Hacia abajo Y perdiendo el foco De la realidad De lo que ocurre A pie de calle Yo creo que Es otro de los principios Que no se mantienen Con esta ley Y es el de cercanía Al ciudadano En ese sentido Si me gustaría Porque han puntualizado Algunas cuestiones Quiero cambiar el turno De palabras Me gustaría ahora Que iniciara Borja Si se han comentado Los tres Los tres han dicho Una cosa que me sorprende Porque al final Yo les rogaría Se los pido Con plena franqueza Y sinceridad Sobre todo pensando En esos espectadores Que nos están viendo Hoy está O al menos así lo espero Por cierto Estamos de enhorabuena El estudio general de medios Ha sido publicado esta semana Y este medio O este grupo de empresas En su conjunto Tanto en Tenerife Como en la isla de La Palma Está de enhorabuena Por su crecimiento Seguimos una tendencia En positivo En Tenerife En este caso Un EGM Un estudio general de medios Ha acumulado De 240.000 personas Y aquí nos dan Prácticamente La población activa Que es la mitad De la isla Del censo total De la isla O sea que En este caso Siendo único Hay que decirlo Y en ese sentido Felicitar a todo el equipo Que está detrás De este grupo De empresas Realizando una labor importante Y en esa línea Y hablando de ellos De los espectadores De las personas Que nos están siguiendo Detrás de esa pantalla Hoy tranquilamente Y escuchándonos Yo quiero poner Ante la mesa Una cuestión Que no he entendido Les he escuchado A los tres Muy atentamente Y no lo he entendido Del todo Porque Carmen comentaba Que si hay cierta Separación ¿No? De la Del ciudadano Con la administración En esta ley Si no me equivoco Te he entendido Lo contrario Y por otro lado Marcos comentaba Que si que es importante Y desde la FECAM Así se pedía Una organización Y creo que De hecho Los ciudadanos También reclamaban Que esos salarios Que la forma De tramitar Cualquier expediente Administrativo En la administración Fuera de manera Más transparente Que en el pasado Y en eso creo Que estamos de acuerdo Todos Todas las personas Y por eso les pido Que nos olvidemos Ahora mismo De siglas Políticas Y pensemos En los ciudadanos Es verdad Que finalmente Porque Marcos Me parece a mí Que ha dicho Una cosa Muy importante Son 7.129 millones Los que se establecen Que se pueden ahorrar Con esta legislación Ese ahorro Va a ir Condicionado A que realmente Se sigan Prestando Los servicios Y se reestructure La administración Que por cierto Es piramidal Venimos de una estructura Del Estado El gobierno Autónomo Los cabildos Y los municipios Con fichas financieras Porque evidentemente Nadie habla De las competencias Ahora hablamos De que las competencias También pueden ser delegadas Yo gobierno de Canarias Usted Municipio Yo le puedo delegar Que siga prestando Asuntos de servicios sociales Por ejemplo Pero es que para delegarle Ese servicio Se lo tengo que dotar Financieramente Si no tengo La capacidad De hacerlo Y usted sí Porque ya venía Prestándolo Al final Realmente el servicio Se quedará sin prestar Porque eso es lo que realmente Nos trasladan Los ciudadanos ¿Es verdad Que el centro De mayores Va a cerrarse? ¿Es verdad Que no vamos a poder Disponer de guardería infantil? ¿O de monitores? ¿O si la posibilidad De dar cursos De formación Como es educación Y tampoco es competencia Municipal El ayuntamiento De turno Hablo de cualquier municipio ¿No va a poder Efectuar estas Estas labores Que al final Son servicios de calidad De un estado social Del bienestar? Yo Voy más allá Es verdad Que no puedo Prestar determinados servicios Porque si los tengo que prestar Le tengo que subir la cuota De lo que paga el vecino Los impuestos Eso es un dato Aquí Y digo Ayuntamientos Compañeros Aquí hay problemas Yo creo que Marco dijo antes La ley viene de arriba Hacia abajo No, no, no La ley le está diciendo El gobierno central Le está diciendo A la abajo Que se pongan las pilas Que se pongan las pilas Y empieza a trabajar Por muchos sectores Pero de una manera Seria y ordenada Y lo digo esto Porque hay ayuntamientos Pongo Me pongo como ejemplo Como en Breña Baja ¿No? Ayuntamientos Que duplican La población de Breña Baja Que en ingreso De la contribución No llegaban ni a la mitad De lo que ingresa A Breña Baja ¿Vale? Y era quizás Por un descontrol Y un desmadre En ingreso De contribución Que todos los vecinos Tenemos que pagar De una manera equilibrada Y eso pasaba Y eso pasaba Y eso pasaba en esta isla Pasaba No voy a nombrar Ayuntamientos Pero pasaba Porque me lo han dicho Esos mismos alcaldes No sé si Si a Carmen le pasa lo mismo Si Marcos En su momento también Pero eso pasaba Señores Y es que Esos ayuntamientos Son insostenibles De por sí Con esa Con esa locura Que acabo de decir Un ayuntamiento Es insostenible Y lo que te está diciendo Esta ley Señores No ¿Usted quiere prestar un servicio? Bien Demuéstreme Que puede prestarlo Pero en ningún momento Y si quiero aclarar Esta ley Va a anular Ningún Ningún servicio No sé Se ha vendido así Y se ha intentado De una manera Creo que muy temeraria Y como siempre Una cosa que me he enseñado Y cada día me queda más claro En política Desde que entré El tiempo Lo dirá Y el tiempo lo dirá Y lo dije La primera vez que vine aquí Con el borrador Y creo que Con el tiempo Se ha ido con cuidado Que lo que dije Se está cumpliendo Y el tiempo lo dirá Señores Eso de madre Como te dije De que Aquí Ingreso los justos Muchas veces Y lo digo Por voto Por 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 que interesa Por Por adquirir competencias Por que interesa un ayuntamiento No, no, no Señor Yo no tengo que adquirir A mí me tienen que decir Las competencias que yo tengo que tener Señores A mí me las tienen que decir Porque yo tengo que mantenerlas Yo no puedo adquirir competencias Y llegarle al vecino Y decirle El recibo que te cobra la basura Subírtelo 20 euros más Y menos en época de crisis No, señores ¿Por qué? Porque en una época determinada Porque interesaba electoralmente Y esto Si es así Interesaba en muchos casos Cogíamos competencias Competencias Y competencias Y competencias Y competencias Que, señores Que no Que no se puede ¿Por qué? Porque tal vez tendríamos Que, por ejemplo Breña Baja y Breña Alta Haber compartido una instalación Como compartimos un instituto Un instituto comarcal En vez de crearnos todos Pabellones En vez de crearnos todos Auditorios Auditorios En vez de crearnos todos Guarderías O escuelas infantiles No Habría que haberse pensado De señores Vamos a hacer Una guardería comarcal Que podemos Entre varios ayuntamientos Mantenerla Lo que pasa es que En ese sentido Y quizás es lo que yo Desconozco Bueno, más que desconozco No comprendo De la legislación Y por eso les pido Y se lo vuelvo A solicitar por favor Que dejemos de lado Las siglas políticas Y pensemos Con cierta humanidad Porque es que esta legislación Prohíbe Los servicios mancomunados Mancomunados Como la palabra Mancomunados No prohíbe Asociación de servicios Que es otro Digo porque bueno El paso previo A la privatización ¿Qué es el fondo De lo que persigue? A esa es la clave No, no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Carmen A ver Yo Un resumen chiquitito De todo lo que ha dicho Porja y la ley y tal Vale No es tu competencia Como no es tu competencia Pero no es nuestra competencia Pero sí nuestra incumbencia O sea, estamos en la calle Entonces A mí que me diga la ley Tú no prestas el servicio La ayuda a domicilio Porque no es tu competencia Sí, perdona No será mi competencia Pero es mi incumbencia Yo sé que hay viejitos En su casa Que tengo que atender Y yo no puedo esperar A que Porque como las competencias Ahora las tiene el cabildo Delegadas del gobierno De Canarias Pues haya que firmar Un convenio Los que estamos En el ayuntamiento Sabemos cómo funciona Todo el tema Y la gente No puede esperar Esa burocracia Esto todavía Burocratizar Todo más Es que había que hacer Unas leyes Para los espirfarros Que hay algunos ayuntamientos Con buenas intenciones O con más Sí Hay que saber Pero esta ley Tampoco es que Deje solución a eso Esta ley No da solución a eso Esta ley No me da facilidades Por ejemplo A lo que estamos ahora Para intentar solucionar Los problemas Que habían de antes Para eso Tendrían que haber Otras leyes Porque Con esta ley ¿Cómo le pides Tus consecuencias A los males gestores En su momento? A ninguno Se le está pidiendo Nada con esta ley O sea que para eso La ley no sirve Pero está controlando A partir de ahora Que los gestores No vuelvan a pasar Lo mismo de antes Para eso es otra ley Hay otra ley Donde tú inhabilitas A esos gestores Que estuvieron Y que has demostrado Que han hecho Mal uso De los recursos públicos Esa es otra ley Esta no es para eso Si la intención era esa Yo creo que se ha equivocado Que hables de las bases Que el problema Que el gobierno Quiere luchar Contra el fraude Lo que sea Y que para eso Tiene que empezar Por las bases A mí eso Es un disparate Es un disparate Las bases No son las culpables De los pilfarros Y no quiero empezar Porque ya has dicho Que no hablemos De partidos políticos Pero yo creo que Los mayores disparates Corrupciones No están en las bases Vienen más de arriba Entonces para eso También es otro tipo De ley También las hay Las hay Y tú lo conoces muy bien Pero no son las más graves Eso es otro tipo de ley también Carmen Solo un pequeño inciso Por lo que acabas de comentar De verdad que les ruego Que ustedes se piensen Hoy que están aquí En esta mesa de debate Y en lugar de esta mesa de debate Están ustedes En su despacho Y están dirigiéndose A los vecinos Es decir Acabas de comentar Algo muy importante ¿Cómo me vas a solucionar A mí un problema Como vecino De tasa corte ¿Qué le digo yo a un vecino? Que no pueda Por ejemplo Que no competencia sube Porque eso es lo que realmente Preocupa al ciudadano Yo hablo de los ciudadanos Evidentemente luego hasta la ley La seguiremos Tendremos tiempo Para analizarla en profundidad Pero en un primer término Y por eso me gustaría abordarlo Desde el inicio ¿Cómo se va a atender? Porque has dicho algo importante Como no es competencia mía Esa despreocupación Porque eso sí preocupa al ciudadano Va a existir En la administración local Eso realmente es lo que preocupa Yo es que le digo al vecino Mira es que perdona Porque es que me dicen Que no es mi competencia Yo no le puedo dar solución Coge usted la guagua Va hasta el cabil Y a ver si le soluciona el problema O al gobierno de Canarias Porque no es mi competencia Sé que es mi incumbencia Yo creo que ningún alcalde Que si es el tiempo dirá Claro que dirá Yo creo que ningún alcalde Ningún concejal Vamos a dejar prestar servicios Y vamos a dejar al vecino ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley te permite Carmen, perdona Borja, vamos a ver La ley te dice Por ejemplo Los servicios ¿Le subo los impuestos A los vecinos? No No, perdona La ley también te dice Que si un servicio No es autosostenible No lo puedes dar O sea, yo para poder cubrir La basura, por ejemplo Está diciendo la ley La biblioteca municipal Solo puede justificar tenerla Si le cobras la entrada a la gente Exacto Por ejemplo Si no puedes mantener La biblioteca Lo dice la ley La basura Si yo no puedo Los parques públicos En municipios Hay menos 5.000 habitantes Los parques públicos No puedes hacer un parque público Te lo dice la ley No puedes Tú puedes mantener Una competencia impropia Siempre y cuando se autofinancie Yo puedo tener una guardería Una escuela infantil No es mi competencia Mientras se sostenga sola Para eso evidentemente Tendré que subir las cuotas A los niños Porque si no No le puedo pagar a los monitores Esa es la ley La basura Si yo tengo que subirle El recibo de la basura A las personas Para que el servicio Se autofinancie Y no dejar de prestar el servicio Eso no pone la ley Eso no pone la ley O cosas más elementales Es decir El servicio de limpieza De los colegios públicos Los conserjes Que no en todos los municipios Porque luego es verdad Que en cada municipio es diferente Pero muchos conserjes Son personal del ayuntamiento Y otra cosa ¿Por qué tenemos que tener Una guardería en cada pueblo? ¿Por qué tenemos? Por ejemplo Esta ley Que castiga más A los municipios pequeñitos y tal Yo entiendo La zona norte Tecarafía a Punta Gorda Tienen que tener una escuela infantil Tienen que tener ¿Por qué? Porque las distancias Son muy Para llegar a otro recurso Y porque te sea un municipio Punta Gorda De dos mil habitantes No pasa Hay habitantes Hay que darle servicio Y que digo Que no se los doy Porque vamos a juntarnos Varios municipios Hasta ahora se ha podido mantener ¿Por qué ahora se los doy? De la calidad yo Del bienestar Si al final también Va a afectar a la calidad Del bienestar De los ciudadanos Y otra cosa que es importante Que también ahí estamos Los alcaldes A los que eso nos castiga Porque somos los culpables O sea Yo para seguir prestando Ese servicio al vecino Porque creo que debemos hacerlo Incumplimos la ley Nos saltamos la ley Yo me gustaría Que nos quedaras en eso Porque quería preguntarle Ahora por la preocupación Eso es importante Sobre todo porque además Se establece que ustedes Van a tener que responder Penalmente Exactamente De todas maneras Si les parece Para que Marcos pueda también Hablar de este De esta Forma No política Sino aclaratoria Para las personas Que nos están escuchando Es muy sencillo El argumento ya lo puse antes Y Marca te prometo Que te doy la palabra Cuando una ley De entrada Dice que va a ahorrar 7.129 millones de euros Y no establece Ningún tipo de financiación Para dotar Aquellos servicios Que está traspasando A otra administración Es directamente Que el servicio No se va a prestar Vamos a ver Como se dice mucho por aquí Del cuero salen las correas Es que no hay más Es que no hay más Será que la que arde Si tú Ahorras eso A base de eliminar Servicios Impropios De administraciones locales Pequeñas Que los están dando ahora ¿Quién va a dar esos servicios? Nadie Porque no tienen un duro Para poderlo dar Es verdad Es verdad que en el caso De las escuelas infantiles Estaba dando una pequeña aportación Pero bien lo sabe Carmen Y bien lo saben Los ayuntamientos que tienen Una guardia No sé si también En Breña Baja Tienen una No da la sal para el agua No da para cubrir todos los gastos ¿Quién los va a asumir? El gobierno de Canarias Al cual el Estado Lo está recortando En servicios sociales En sanidad En educación ¿Son los que van a cubrir Esos servicios? Claro que no Evidentemente ¿De dónde lo van a hacer? La única solución Es empezar a cobrar A los vecinos Y empezar a cobrar A los vecinos Empieza a ser viable Otro de los objetivos Encubiertos de esta ley Que es la privatización De los servicios Porque eso sí que Lo permite la ley No permite la mancomunar Pero sí permite privatizar Y ahí es donde vamos Y esa es la parte ideológica Que yo creo que Carmen Dio en el clavo Al principio de la exposición Cuando comentaba Que detrás de esto También hay una profunda Carga ideológica Además Desde mi punto de vista Hay una profunda carga Y perdónen la palabra Un poco fuerte Pero de cinismo Yo me gustaría simplemente Dar unos datos Para exponerlos aquí Y que los que nos están Escuchando Los conozcan Vamos a ver La deuda pública española A finales A 31 de diciembre Del 2013 A ejercicio cerrado Anda en 960.640 millones de euros Deuda pública De las administraciones Públicas españolas Muy bien Esa deuda pública Supone casi el 93,9 Bueno exactamente El 93,9% Del Producto Interior Bruto Del país Para que sirva De dato de referencia Esa deuda pública Que nos obliga La Unión Europea A bajarla Resulta que ha aumentado Un 7,3% Desde el ejercicio anterior A 31 de diciembre Del 2012 Y ahora vamos a ver Casi eso Ese millón de millones Ese billón De euros Con B De deuda pública ¿Cómo se desglosa? Y de euros ¿Cómo se desglosa? Con B y de euros Pues se desglosa De la siguiente manera La administración estatal Es decir El aparato del Estado Tiene de ese casi Billón de euros 836.000 millones Esos son Más del 80% Del PIB De este país Eso lo genera el Estado Ni los ayuntamientos Ni los cabildos Ni las diputaciones Ni las comunidades autónomas El Estado Pero es que Si seguimos para abajo Las comunidades autónomas Generan aproximadamente 206.797 millones de euros Eso aproximadamente El 20% del PIB Bueno Y si aquellos generaban El 81% prácticamente Del PIB Estos generan Cerca del 20% ¿Cuántos generan Los ayuntamientos Las diputaciones? Y los cabildos Todos juntos Pues se lo voy a decir Aproximadamente Un 4,1% del PIB Que en porcentaje total De la deuda Es menos del 3% Perdón Menos del 4% De la deuda pública española Entonces Eso de que hay que empezar Por los pequeños El argumento es el Que utilizo Ahora Yo creo que es Absolutamente Rebatible Sobre todo Por acabar con los datos Y ya que has dado Las cifras Y encima del 4% Claro Porque ya lo apuntó Lo apuntaba Se lo apuntó Quitando Madrid Barcelona Y Valencia Si no me equivoco Queda en el 2,5% En fin Más de 8.000 ayuntamientos En España Si hay 8.116 Exactamente Entonces ayuntamientos Solamente Madrid En el año 2003 Tenía más de 7.000 millones De euros de deuda Es decir Todo lo que el señor Montor Quería ganar Con la reforma Para los ayuntamientos De toda España Y todos los cabildos Y todas las diputaciones Lo tiene Madrid Precisamente La herencia no es De otro partido político O del partido popular No sé De qué estamos A dar este turno Si los ayuntamientos No son los más culpables Del gasto público Exacto Porque la han cogido De esta manera con ellos Vamos a ver Yo te quiero matizar En varias cosas que ha dicho Marco Vamos a ver No sé por qué No lo sé Siempre sale Madrid O como bien dijo Marco Al final 7.000 millones Perdón 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 El siguiente ayuntamiento Barcelona con 1.000 millones Pero lo digo por un dato Hay 6.000 millones Pero Marco Lo digo por un dato Vamos a ver señores Vamos a ver Que yo Como bien dijiste Esta mesa Es para hablar con los vecinos Sobre todo De una manera Los vecinos nuestros De nuestra isla Pero tienen que conocer esos datos Perdona Carmen No No Lo que no Perdona Al igual que se ha dicho aquí Que olvidáramos los partidos No se ha hecho Creo que en los dos comentarios Pero yo estoy diciendo Que vamos a pensar En nuestro vecino De la isla de la palma Vamos a ver Y yo dije en un principio Yo he puesto ejemplo Que para los vecinos De la isla de la palma Esta ley En muchos de sus apartados Yo no diré en todos Pero en muchos de sus apartados Si es beneficiosa Porque a mí no me interesa Un ayuntamiento ahora mismo Ni Madrid Ni Barcelona Ni Sevilla Ni quien sea No me interesa Porque tú lo has dicho No tenemos que centrar En los vecinos de la isla de la palma En los vecinos de la isla de la palma Esta ley sí dice Señores Que los ayuntamientos Y los políticos Se tienen que poner las pilas Y señores Donde hay un contrato De 20 años En un servicio de basura Contrato De 30 años En un servicio de agua En un servicio de agua Lo hablamos una vez Y lo discutimos En un ayuntamiento Donde se pierde Casi el 80% Del agua Que los vecinos pagan Ahí sí tenemos que incidir Está Él lo dice Y dice No, no, no Tú quieres seguir con este servicio ¿Vale? Ponte las pilas Político Ponte las pilas Y ponte a trabajar Y ponte a trabajar Y toma decisiones Que tal vez no son fáciles Tomes no son fáciles Pero lo que no se puede decir Es que a los vecinos de la isla de la palma A mí Que ninguno de mis compañeros me diga Que no se han cometido En los ayuntamientos De madre Pues la ley se incide muy mucho Y voy más allá ¿En qué? No se puede lanzar una acusación así Sin pruebas Es más Sin pruebas Estás cogiendo la parte por el todo Con lo que tú estás exponiendo Estás cogiendo la parte por el todo Sin pruebas Ni ha sido tan desastrosa la gestión En todos lados Ni somos menores de edad Las administraciones locales Porque el problema Es que tú lo dijiste antes O sea Una diferencia es Controlar Una cosa es controlar Y otra cosa es Imponer Y esta ley Lo que te viene a imponer Como si fueran menores de edad Las administraciones locales De esta isla también Que las hay Como si fueran menores Pero menores de edad Lo que tienes Y que lo que no tienes que hacer Este bien o este mal hecho O sea Hayas tenido la participación De otras administraciones Que tienen la culpa Por no haber dado los servicios O no O sea Y eso no es No es pensar solamente En un radio territorial Como tú decías antes Es pensar en tus vecinos En darle el bienestar Que se merecen En intentar darle los servicios Que se merecen ¿Qué pasa? Que por vivir en un municipio Alejado de la comarca noroeste Por no poner otro Que en la mía No tienes derecho A tener una escuela infantil Yo te digo lo que va a pasar Con las escuelas infantiles Se cerrará la de Punta Gorda Se cerrará la de Tierra Y tendrán que bajar a los llanos Yo te digo que no se cierre ninguna Y te lo digo a día de hoy A ver Dime tú Y te lo digo a día de hoy Y perdona Un dato Como alcalde de un municipio Como alcalde Y no es así Carmen Como alcalde de un municipio Como alcalde de un municipio Te digo Esta ley Estudiada por un interventor ¿Vale? En el cual Somos un ayuntamiento Que cuando lo cogimos Teníamos una deuda adquirida Quizás no como otros Pero la teníamos Esta ley No afecta A ningún servicio De nuestro ayuntamiento Teniendo deuda Y no teniendo un control Del gasto Ahora sí Pero no teníamos Un control del gasto Tan grande ¿No? A mí la guardería En ningún momento Yo fui uno de los que Tuve que entrar Y sinceramente Después de Tres reparos De intervención Reparo O avisos de intervención De que la guardería De Breña Baja Era un desastre Perdona No desastre De atendimiento De servicios Eso no lo estoy diciendo Porque es muy buena Pero sí Que el nivel del gasto Que tenía Era brutal Nosotros tuvimos que Tomar medidas No gustaron Y no nos gustó Pero tuvimos que tomar medidas Porque yo como político Para eso me ponen mis vecinos Para tomar medidas Y en la guardería Se tomaron medidas Y no se subió la cuota Disparador No señores Se subió según la renta De los padres Usted gana más Usted gana menos Hay gente que ahora Paga más Paga más Y hay gente que paga menos Y mucho menos Y el servicio Se hizo ¿Por qué? Porque el gobierno canaria Dejó de dar una partida presupuestaria Que encima ya a su vez Ni con la partida Era equilibrada Ni nunca será equilibrada Entonces lo da Pero a mí en ningún momento Esta ley me va a prohibir Seguir dando ese servicio Yo lo que sí le digo A usted gobierno canaria Dame partida presupuestaria Otro servicio El de basura En Breña Baja Se ha conseguido Por una gestión Quizás mantener Que el servicio de basura Lo que pagan los vecinos Es lo que realmente Se vaya a gastar En un corto periodo de tiempo ¿Me entienden? Entonces a eso Tiene la ley Y todavía La ley te permite Que no tiene por qué ser Equilibrada al 100% Tengo un disimulador Como administración pública Puedes tener Uno de manes Pero sí que tener Sostenible Como bien dice la ley Eso es lo que dice Esta ley Y a los vecinos de La Palma Como bien dijiste A los vecinos de La Palma No van a pedir servicio Y si no Tiempo al tiempo Por mucho que me digan Pero sí que había Controlarlo No es una cuestión No es una cuestión De tener una bola de cristal No es una cuestión De adivinar si van a perder O no No es una cuestión De leerse la ley No quiero interrumpirles Pero es que Si nos está pasando el tiempo Al menos a mí Espero que ustedes También en casa Volando Son muchas las cuestiones No he avanzado Sin una hoja Y tengo aquí unas cuantas O sea que Imagínense todos los temas Que queremos traer Sobre la mesa No se muevan Porque en breves momentos Continuamos Nunca mejor dicho hoy Con un asunto Muy controvertido Y que además Es de interés De todos ustedes Gracias por ver el video Bueno continuamos Ya les decíamos Que iba a ser Una breve pausa Y teniendo en cuenta Que esto está Un poco acalorado Marco te dejo la palabra Para que puedas replicar A vos Acalorado no Acalorado no Bueno apasionado Pero es verdad Que cuando Además yo creo Que tiene que ser así Personas jóvenes Como yo creo Que somos los tres En este sentido Y que estamos vinculados A la gestión pública Claro que nos duele Los cuatro Los cuatro En este caso Pues eso Vinculados a la gestión pública Pero claro que nos duele Nos duele Nos preocupa Todo lo que tiene que ver Con la posibilidad De mejorarle la vida A los vecinos Yo creo que para eso estamos Ese es el eje fundamental Por encima de defender Pues una filosofía O una ley O lo que quiera que sea Yo creo que lo primero Es defender los intereses De los vecinos Y de verdad A mi me preocupa mucho Oír ciertas expresiones Como las que se han traído Aquí a esta mesa De que es que Determinados servicios Se daban por un interés electoral Que si es que Había que empezar Por los más pequeños De eso ya hablamos Pero con respecto A este tema Del interés electoral Yo creo que El único interés Que puede mover A un gestor público Es solucionar los problemas De los vecinos Eso es lo fundamental Y para eso Lo que no podemos hacer Es mirar para otro lado Cuando tocan a la puerta Del ayuntamiento Que es la primera trinchera Del ciudadano Que esa es otra O sea Lo penoso de esta ley Es que va precisamente Contra la capacidad Que tiene la administración local Que es una de las grandes virtudes Que puede tener hoy en día Que mira para decir Que tiene una virtud Una administración pública Con lo mal visto Que está la administración pública Y los políticos Ya ni te digo O sea El único sitio Que tiene el vecino Para irle a tocar directamente Y decirle Oiga Es que Arregleme usted Arregleme usted El columpio O el parque Que está mal Y tú le dirás No, no, no Eso no es competencia mía Los parques públicos no De un ayuntamiento De menos 5.000 Eso vaya a su usted No sé si en este caso Tocará al Cabildo O al gobierno de Canarias Y dice lo que resolverán Eso sí Sin dinero Sin dinero Sigue siendo competencia mía Porque no hay partido No, no, no No, no A menos que le cobre usted La entrada al parque público Te lo dice bien claro la ley La ley está aquí Y es clarita Usted puede tener Una competencia impropia Y esa es una competencia impropia Igual que una biblioteca municipal Igual que un habla del teatro Igual que una aula de folclore Igual que una banda de música Son competencias impropias Y esas competencias En el rango poblacional Que estoy hablando De menos de 5.000 En este caso Esas competencias No las puede dar Tampoco la otra administración Porque tampoco tiene fondos Para poderlas dar ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Lo que va a pasar con esto Es que una isla Como La Palma Que por fortuna Por desgracia Si me están adelantando A preguntar ¿Tendrán capacidad Los cabildos Y el gobierno de Canarias Para atender esas competencias? Hombre Está claro que no Volvemos a lo mismo Si es que usted va a ahorrar 7.129 millones de euros Sin aportar un duro Eso de un día Que se ahorra Es donando servicio Pero quería poner un ejemplo Para que las personas Que nos están viendo Lo entiendan O sea En La Palma La mayor parte de los municipios Son municipios De rango medio Pequeños Más bien pequeños No a los límites Que llegan a la península Que yo entiendo Que a lo mejor Esta ley Esa es una cosa De la que no hemos hablado Pero yo creo que Muchas de las cosas De esta ley Están pensadas precisamente No para el caso De los ayuntamientos canarios Para el caso De lo que está pasando En la península Hay ayuntamientos Con menos de 20 habitantes Y con menos de 100 Que hay mogollón Pero mogollón No es el caso De Canarias Canarias además Por su configuración geográfica Por los barrancos Por la orografía Por un montón de circunstancias Cuesta mucho más Dar los servicios Y eso no se ha tenido en cuenta Para nada A pesar que desde la propia FECAM Y ustedes lo saben Mejor que nadie Que han estado en esas reuniones Han hecho mucho hincapié Y de acuerdo además A todos los partidos políticos En eso En que se reconozca La singularidad De lo que cuesta Dar un servicio en Canarias Menos mal Y eso sí hay que decirlo así Que el apartado ese Que venía en la ley Que estuvo durante bastante tiempo En los borradores De que te iban a evaluar Servicio por servicio Y en función de un estándar Que se iba a definir En la península Y no aquí Menos mal que eso se quitó Pero sigues teniendo La función Pero sigues teniendo La función fiscalizadora Del Estado encima Y esa es la que te va a impedir Darle solución En primera instancia Al problema que te viene A venir a plantear el vecino Problemas que ahora mismo Tienen resuelto Y que con esta ley Pues se le van a generar Marco Yo vuelvo a decir Problemas que tengo resueltos Si los tengo resueltos A día de hoy Ojo Es que Vamos al fin Al equi de la cuestión Si los tengo resueltos A día de hoy No tengo por qué tener miedo Que si yo tengo resuelto A día de hoy Lo que tú estás diciendo Yo no tengo por qué tener miedo El problema Es que a día de hoy Quizás yo no lo tenga resuelto Y el tema Y el tema Es que como no lo tengo resuelto Tengo que tener medidas Para resolverlo Y no todos somos iguales Aquí quizás Somos tres personas Que bien dijiste Yo pienso en el municipio Que yo estoy Cuatro años Y tal vez no estoy Y al año siguiente Me voy para mi trabajo Pero cuando estoy Quiero dar lo mejor A mi pueblo Y te aseguro que tú Y Carmen Pero en eso tenemos que pensar Pero no todos piensan así No todos Ni piensan Ni han pensado Y hemos tenido Y tú lo sabes Que coger muchas cosas Por no pensar así Entonces Talit te dice No señores Usted a partir de ahora Usted a partir de ahora Señores El interventor Oiga Usted antes se podía saltar A la torera En un informe de intervención A la torera Y te pongo ejemplo En mi municipio O en cualquier otro Pero a la torera Incumpliendo Y haciéndole Pagar al vecino Más de lo que debe Y si no Pagar más al vecino Con el dinero Que aporta el vecino No haciendo las infraestructuras Lógicas Y necesarias En mi municipio ¿Por qué? Por desmadres de otro Entonces Señores Ahora te dice Interventor Usted cuando tenga que hacer cosas Tiene que hacerlas Con todas las de la ley Y alcalde Ahora por fin A un tema que dijo Carmen al principio Que los desmadres Que ha habido En el gobierno central En el gobierno autonómico En los ayuntamientos Ahora si se controla Porque a mi como alcalde Los ayuntamientos si En el gobierno central no A mi como alcalde No no A mi como alcalde Me dicen Señor Usted para saltarse Un informe de intervención Ahora tienes que tenerlo Muy y mucho Y con todas las de la ley Porque si no me meto a fiscalía Yo Y respondo Eso era antes también Porja perdona Marco Si tu te salga Un informe de intervención Y tienes una denuncia Sobre un hecho demostrable Con ese informe de intervención Oye Y cuantos procedimientos Hay abiertos precisamente por eso Cuanto Porque se han saltado Los informes de intervención Lo que pasa es que ahora El interventor Tiene todavía más poder Que el periódico Hay alguna inhabilitación En Canarias Esa es la diferencia No lo voy lógico Concretamente No lo voy lógico No va La ley pretende racionalizar El gasto O irse cargando El poder político De los alcaldes Con la fuerza Y autoridad del interventor Exactamente Te lo pregunto Sí claro Eso es más que obvio Lo decíamos al principio Esto es un ataque frontal A los ayuntamientos Y al control Al control Al fin y al cabo De las personas Que realmente conocemos La realidad De cada municipio Y los que estamos ahí A partir de ahora También con el tema Del número de alcaldes De concejales De los sueldos Y tal Que no es lo más importante Pero también ¿Quiénes son las personas Que van a optar A los ayuntamientos A poder trabajar? Ahora todo el mundo Tampoco puede entrar A trabajar por su ayuntamiento Eso también hay que analizarlo Yo creo que la ley Ahora mismo Y de lo que ha comentado Borja En el vecino Ha pesado poco Ha pesado poco Y quizás No digo que no El interés ha sido controlar Pues esos desfalcos Y esas cosas que comentaba Pero creo que no es No va a cumplir el objetivo Porque Ya hablaba antes Para eso Ya había otro tipo de leyes Fiscalías y tal Y mala gestión Pero al vecino Al vecino ¿Cómo castigo yo Al vecino ahora? Porque el anterior gestor Yo entiendo que lo ha hecho mal Entonces como lo ha hecho mal Y tiene que pasar años Para yo cumplir Esas estándares de calidad Que te ponen Y ese déficit Tiene que pasar años Mientras tanto ¿Qué le digo yo al vecino? Mira es que por culpa Del que estaba antes Pues yo ahora Para darle servicio A yo a domicilio Tengo que cobrarle Y antes no Yo tengo que cobrarle Para poder limpiar el colegio El consejo de colegio Yo ahora no puedo Porque no tengo competencia Y tampoco lo puedo hacer Porque la interventora me dice Que yo no lo puedo hacer Porque no cumplo Con lo que dice la ley El déficit y tal Pero es que el vecino No es responsable Del mal gestor Para eso tiene que haber Una ley Que lo juzga el mal gestor Pero esto no es la ley Lo que está evitando Sin embargo La ley sí que establece Que en el caso De algunos ayuntamientos O municipios Que sí que tengan esa deuda Y por gestión Por una corrección Digamos del pasado Estamos hablando De que hay algunos lugares Donde sí se han podido hacer Las cosas O no lo mejor posible Y que gracias a una gestión nueva Pues se está reconduciendo Una situación Y la pregunta es muy clarita Eso no lo tiene en cuenta Es una ley Que ha escuchado No, no, no Lo tiene en cuenta En este sentido Es decir La ley ha escuchado A los ayuntamientos Porque es verdad Que luego No da prioridad A que se pueda Reinvertir el dinero Con servicios Sino a pagar los bancos Y a bajar deudas ¿Qué les parece A ti? Ahí tienes la respuesta Déjame que Carmen Me responda Ahí tienes la respuesta O sea No me bajas Es que no O sea Vamos a ver Yo hago una mejor gestión Ahorro Ahorro ¿No? ¿No? Un momentito por favor Para que en casa No se escucha bien Yo ahorro ¿No? He hecho una buena gestión He hecho menos gastos O buscado de la manera Yo ahorro Y no te permite Ha habido una modificación Hace poco Pero hace poco Pero por el clamor Hombre Es que faltaba ya Que no se nos escuchaba También No se escuchara Pero hasta hace poco Tú no podías usar Eso que habías ahorrado No, no Para deuda Para deuda Para deuda Y para deuda Que inicialmente No para invertir Que si no cumpla Que si no cumpla Exacto Para deuda Exacto Y el vecino que Nada Lo primero Además Es que son muchas cosas Por eso les pedía Desde el inicio Que se olvidaran un poco De las siglas Y la parte política Y ver si esta ley Piensan los ciudadanos Otra cosa Dentro de las De esta ley Y todas las que Se han aprobado Últimamente Ahora mismo Prioridad Ante todo Es la deuda El banco Pagar al banco Sigue siendo una prioridad Exacto O sea Primero eso Después Las nóminas De los trabajadores Y después si te queda algo Para el vecino Para darle los servicios Y le das el servicio Que sea tu competencia Porque Si no es tu competencia Pues evidentemente O sea Es la frase La pregunta que tú hiciste Realmente la respuesta es Sí La ley está hecha Para controlar A los ayuntamientos Y Que no me parece La palabra no me gusta Controlar Que hay que supervisar Vale Pero no puedes hacerlo Con el mismo rasero Para todo el mundo Y Amarco lo explicó antes Muy bien O sea En Canarias Solo hay un ayuntamiento Uno Que Tiene mil habitantes O sea Inferior O sea Ni siquiera O sea El más pequeño Es mil habitantes Y yo entiendo Que para los ayuntamientos De doscientos De veinte De la península De otra manera Luego haremos el mapa De municipalidad En España Para un poco Posicionar a los espectadores Carmen Antes de dar la palabra A Borja Me gustaría Porque yo le he hecho Dos cuestiones nuevas No sé si tú querías Replicar algo De la primera parte Que habías puntualizado O puedo continuar Fueron tantas cosas Que ya Lo único La frase Que tal De las palabras Se desprende Que se prima La rentabilidad económica Ante lo social La ley Vamos a ahorrar Si Tú tienes que buscar La manera De No sé La frase Que utilizaste Buscar recursos Buscar a lo mejor Lo más barato Para No Lo primero es El vecino Lo social La necesidad del vecino Y está claro Que todos los Antes de salir esta ley Yo creo que todos los alcaldes Que algunos se equivocaron Y yo soy el ejemplo Claro que creo que En el tazacorte Se ha hecho fatal Pero creo que la intención Siempre Vamos a pensar Que de todas Ha sido buena Ningún alcalde Antes de aprobarse la ley Todos los alcaldes Cuando hacen algo Entiendo que es Para mejorar Para darle un servicio Al vecino Para Eso La intención está Otra cosa es que lo hayan hecho mal La intención está Y te lo digo Te habla una Que es que Por esta ley O sea Aunque pasen 20 años Yo no voy a poder hacer Muchas cosas que quiero Porque el déficit A ver qué hago Para darte la palabra Solo una pequeña reflexión Previa al análisis Por la cuestión anterior Si finalmente Desde el Estado Se prioriza Que se siga bajando la deuda Para buscar ese equilibrio Yo te voy a dejar Ahora que puedas responder Yo como ciudadano También puedo interpretar Que quizás en la banca Hay bastante responsabilidad De la situación general Que vivimos todos ¿Por qué Por qué ese trato es desigual? No Vamos a ver Hay un dato Que no se ha dicho En esta mesa Y es lo que yo estaba Y perdona Antes Puedes ponerlo Por detrás No, no pasa nada Porque es un dato importante Y más que nada Para que ellos escuchen bien en casa Que si no No se oye Perdona Si a los ayuntamientos Se le ha dicho Que con los remanentes Se pague deuda Como prioridad Pero ahora están habilitados Ahora están habilitados Ahora Vale, tiempo atrás no Quizás tiempo atrás había Otros Otras prioridades Ahora se ha dicho No señores Aparte de priorizar En pagar Las deudas Usted puede Que por cierto Es en positivo Porque quiere decir Que de alguna manera Y gracias un poco también A esa presión Se están escuchando Porque si han cambiado cosas Es porque también oye No, no También hay que decirlo en la mesa Vamos a ver Es como decir Antes te podía saltar Lo mismo en mi intervención Más o menos O era mucho más la autorea Porque las leyes No eran tan restrictivas Y ahora las leyes Son mucho más restrictivas Vale, que podemos estar de acuerdo Que por qué los de atrás No tienen ese peso Que nosotros tenemos ahora Gobernantes en este momento Vale, se puede discutir eso Pero por lo menos ahora Que es lo que yo quiero dejar claro Por lo menos ahora Lo que El clamor popular que es O sea, usted Yo le voto a usted Para que me cumpla Y si no me cumple Bueno, ya vemos a ver De qué manera no me cumple Pero si hace algo mal Y usted está acorde Y sabe que está haciendo algo mal La ley va a ir sobre usted Ahora se permite Ahora se permite Ojalá mucho tiempo atrás Hubiese hecho esto Pero para no perderme La ley permite ¿Sabes? Que me ha dado sorprendido Con lo que se acaba de decir La ley permite Que usted Priorice con los remanentes En deuda Bancaria Pero también Permite en inversión Ahora No, ahora Pero se está haciendo Ahora Carmen Pero ahora Pero se está haciendo No se hacía antes Lo hace ahora Gracias a Dios O sea Si faltaba Pero la intención No era esa La intención no era esa Es más rentable Poder utilizar ese dinero En seguir construyendo Un futuro Servicios para los ciudadanos Y atender la deuda Ojo, no dejar de atender Atender la deuda Porque al final No estoy pasando prácticamente interés Y quizás de ahí Se vino esa reflexión También hay que exponerlo Porque fue un poco Un análisis económico El que cambió Ese pequeño metido Si, pero te digo una cosa Se ha hecho ¿No? Si, si, si Por supuesto Se ha escuchado Por supuesto Se ha hecho Y nadie critica eso Cosa que no venía haciéndose Se ha hecho Se ha visto una necesidad Y se ha apoyado Y según pasan dos meses Habrá más cambios Y se ha agradecido Por parte de los ayuntamientos Se ha agradecido Muy mucho Pero Madre No Ya te digo Esto es como Cuando tienes a alguien Cogido del cuello La voy a poner un poco la mano Y entonces te lo agradezco No, sabes que me pasó Sabes que me pasó Que seguro que me olvidé Te juro que me olvidé Lo que iba a decir No, no pasa nada Según va pasando Los meses van a haber más cambios O sea Que se ha hecho ahora Ustedes creen que van a haber más cambios Perdona Yo te Perdona para terminar Lo que me olvidé Lo que me olvidé Esto viene a la cola Y perdone Porque es que es verdad Que me quedé parado No pasa nada Porque me olvidé lo que iba a decir Pero este viene de la mano Cuando salió la ley de proveedores O sea Esto viene muy de la mano ¿Qué se hizo? Hablamos de cumplir Del tema de cumplir Con el plazo Los 33 días Aproximadamente Pero lo de los bancos No tiene nada que ver No, no Pero sí es bueno recordarlo Porque es una de las leyes Mejores Y si no que se lo digan Hablando De acuerdo Hablando A todos Pero se criticó en un momento Y no sé A mí me sorprendió O sea Entró un gobierno Que priorizó en decir Señores Ustedes están en dudas Ustedes tienen No facturas Que no se les ha pagado De años Sino facturas incluso Escondidas Que nos hicieron a los ayuntamientos Sacar de esas gavetas Los famosos De La Palma Los Cabrera Había 4 millones y medio No, pero que ya nos habían 16 O 12 No reconocidas No, 5 6 Perdón Estoy confundido No, no Añadir un cero más En esas cantidades ¿Cuánto eran los llanos? Porque Deuda Corríemelo tú Corríemelo ¿Pero cuánto es? Deuda extra presupuestaria En el ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma Había 4 millones y medio ¿Y en los llanos? Y reconocidas Pero más de 17 En total eran unos 22 ¿Y en los llanos? Menos, bastante menos ¿Cuánto? Eran muchos Ya un millón de euros es mucho No, pero eran Creo que se sacaron de la falta 5 millones y pico No sé cuánto eran Más lo que había reconocido Pero no llegaba a los esos Bueno, vale Pero puede ser 12 millones de euros Vamos a verlo así Prometemos buscar los datos Y traerlo aquí Pero bueno Pero quería que me lo dijese Porque es un dato importante ¿No? Entonces Salió un gobierno que dijo Señores ¿Cómo tienes de años Facturas sin pagar? Y perdiendo las empresas Cayéndose en los puestos De Los puestos Perdiéndose puestos de trabajo Porque las empresas Las administraciones públicas Les han comprometido A hacer una obra Que no le pagan en años Claro Despidos Empresas al garete Diferentes cosas Eso lo atajó la ley Eso lo atajó Y eso Es una cosa buena Que creo que aquí Nos hemos olvidado todo No, no Estamos hablando de la ley Esta ley Pero es una ley de control Carmen No te olvides Que sí Sí A nosotros nos decían Control o de intervención De intervención y control Las dos cosas Las dos cosas Las dos cosas Porque las proveedores Nos decían A 1 de enero Y me acuerdo A 1 de enero 2012 Teníamos que presentarle Al estado Todas las facturas De ahí para atrás Que teníamos Que estaban guardadas O que estaban reconocidas Y no se habían pagado Y a esos ayuntamientos Se les obligaba A adquirir Unos préstamos Creo que era Nico No me acuerdo Unos préstamos Para pagar a esos proveedores Que los proveedores No son otros Que nuestros vecinos De a pie Esa persona Es autónomo Esa persona Que tiene una pequeña Medina de empresa O sea que de ella Dependen 4 Que de ella Dependen 4 5, 10, 20 Que se les ha pagado Y por lo menos Algunos Llegó muy tarde Esta ley Llegó muy tarde Se debería haber hecho Muchos años atrás Pero por lo menos Algunas pudieron salvar El cuello Algunas pudieron salvar El cuello Perdona Estamos hablando De ley Nadie ha dicho Si no me dejas dar Los datos De la deuda pública española Que tiene que ver con esto Mucho menos hablar de una ley Que no tiene nada que ver Nadie está cuestionando De todas maneras Sobre todo La ley de financiación No, yo Mira Gracias a esa ley O sea Una cosa es una cosa Estamos hablando de otra ley Gracias a esa ley El ayuntamiento de Sáenz Te pagó 1.200.000 euros En proveedores Gracias a esa ley Vale Influyen mucho Los pagos bancarios Le ruego Por favor Un poco de orden En el sentido De que Yo te quería dejar Acabar la reflexión Porque Entendía que ibas a vincular Es que por eso Usted la lleva En otro lado Entendía que ibas a vincular El tema De la deuda de banco Con la deuda de proveedores Creo que ha quedado claro Y es verdad Que no es el tema De la legislativa Que estamos tratando En profundidad Pero bueno Dicho queda Y como ves Comprende la transparencia Y oportunidad ¿Qué explicación Le dan a ustedes A que la ley Se aplique en dos fases Una primera hora Desde enero Y otra Que es justo Después de las elecciones En 2015 Marco Hombre Pues evidentemente Lo digo porque Se ha hablado A lo largo de la noche Se ha hablado De carácter electrolita Entiendo Que tiene que ver Con eso Que tiene bastante Que ver con eso No embalde El mapa municipal español Pues está mayoritariamente Gobernado por concejales Del Partido Popular Y es bastante feo Decirles Mira aplíquese la ley Ya mismo Entonces le vamos a dar Este periodo de gracia Hasta que cambien las cosas Y pues cambien A lo mejor los colores políticos Ya no tenga tanta preponderancia El Partido Popular Y que los que vengan atrás Sean los que cumplan Porque esto A mí me hace gracia Lo que dice Borja Menos mal que ha llegado A ponerse en orden esta ley ¿Cuándo? Exactamente Algunas cosas Las que no interesan Las dejamos para el 2015 Por si acaso En cualquier caso Había una reflexión El área de servicios sociales Es la que se deja Para el 2015 La actuación concreta A nivel general En competencias relacionadas Con temas sociales Que al final Son los más cercanos O los que quizás Este sufriendo La ciudadanía En una época muy compleja Se va a dejar Para después Pero es muy sencillo Yo también te puedo dar Una clave de eso Y la clave Viene por lo siguiente O sea En este momento Yo creo que Más fundamental que esto Que hacía falta tenerla Pero no esta ley No esta ley Repito Hacía falta tener una ley Que racionalizara Pero no esta ley Una de las cuestiones Que está pendiente Sobre la mesa Y que no va a abordar El Partido Popular Porque yo no le veo viso De quererlo abordar Y en todo caso Será la carta Es la reforma De lo que significa La financiación De las comunidades autónomas Ese es verdaderamente El meollo de la cuestión Para poder abordar Cuestiones como esas ¿Por qué se deja para el 2015? Porque como no se piensa tocar Ni abordar la cuestión De la financiación autonómica Para todas las autonomías A lo mejor para Cataluña Se presiona un poco Con el tema de independencia Y tal Para eso sí Pero para el resto no Como no se va a tocar eso Precisamente Pues hombre Difícilmente se van a poder Dejar de dar Cuestiones tan sensibles Como las sociales Hasta que no se tenga Un modelo de financiación Distinto al que hay Por lo que he explicado al principio Porque esta ley Lo único que hace es recortar No implementa fondos Para poder dotar Esos servicios Que van a obligar De dejar prestar A los ayuntamientos ¿Qué hacemos? Papá ayuntamiento Sigue mientras tanto Bueno papá ayuntamiento El pobre ayuntamiento Sigue mientras tanto Asumiendo las competencias De servicios sociales Saltando reparos Saltando reparos Hasta que el siguiente Que viene atrás Y abra el melón De la financiación De las comunidades autónomas Pues sea capaz De dotar financieramente De los medios necesarios Para poder mantener Esos servicios Hay una reflexión Que yo no quería dejar Pasar por alto A una pregunta Que le planteaste Antes a Carmen Con respecto Al tema de los interventores Yo no conozco todavía La elección democrática En su fraje universal Abierto De ningún Interventor De concejales Y alcaldes Sí Pero un interventor No El miedo que yo tengo Como ciudadano Yo creo que a lo mejor Mucha gente comparte Este temor La pregunta va por ahí Es precisamente El hecho de que al final La técnica Si resulta que el gestor público Que tú pones ahí Y que puedes Lo haga bien Lo haga mal Lo haga regular Pero lo puedes elegir Cada cuatro años Democráticamente No pinta un pinta un pimiento Nada porque el interventor Porque el interventor Es el que dice Pon aquí Quita aquí Mete aquí Esto no lo haga Esto sí Al final Para qué tenemos responsables públicos El ayuntamiento Vamos a poner Al final El ayuntamiento En determinados servicios Para los ciudadanos No pinta nada ¿Qué hace? ¿A dónde vamos? ¿Tienden a desaparecer los municipios? A un modelo tecnocrático Acabas de recordar Y ahora por eso O sea El primer borrador de la ley Incluía la supresión De ayuntamiento Sí, sí, sí Por eso le pregunto ¿Tienden a desaparecer? Gracias por decirlo Para que tú veas O sea El primer lance de ley Era supresión Ya no desaparecer Digo porque esa filosofía Que Borja explicaba antes Perdona Borja Antes comentaba Sí, perdón Yo también dije Ayuntamiento, municipio Antes comentaba Lo de las escuelas municipales ¿Por qué tener una Embreña alta Embreña baja O en tasacorte En pueblos colindantes ¿Por qué cada uno Tiene que tener uno? No se pueden compartir Al final Si nos damos cuenta Unido a los datos económicos Y algunas cuestiones Que también están En esta legislación ¿Van a desaparecer El ayuntamiento? No Evidentemente que no Con esta ley No desaparecen En el borrador previo Sí Pero lo que hace esta ley Es algo todavía más perverso Los vacía de contenido No desaparece el ayuntamiento Yo decía Bueno Pero es una entidad Administrativa Sin capacidad de gestión Ninguna Intervenida por el Estado Permanentemente Hágalo bien o mal Siempre vas a tener La lupa del interventor Y a través del interventor El Estado Y a ese Repito Al interventor Tú no lo eliges El interventor Tú elías Al alcalde Y a los concejales Pero el interventor No Por eso decía Borja Te dejo Con lo siguiente Antes comentaban Los dos Santa Cruz Y los llanos La deuda Al final A los ciudadanos Porque supongo que Lo mismo le da A un ciudadano De Santa Cruz Que sea una cantidad Que a los llanos Sea de otra Por eso les pedía El hecho de Porque al final Santa Cruz Y los llanos Me suena a mí Que en un lado Gobernaban unos y otros Olvidémonos de los colores Como se nombraba aquí Continuamente Los que gobernaban antes Y parecía que solo Era la misma Así las políticas Los que estaban antes Pues no Porque al final El problema Con mucha deuda Nunca me refería A ningún ayuntamiento Déjame macizarlo Tú sí que me referís Pero bueno Sería yo que estaba pensando Más Yo me referís a el Erico Les expongo yo Porque el problema Es el mismo Para un ciudadano De Santa Cruz De la Palma Que para el de los llanos Y precisamente Y con lo que estamos hablando Y abordando ahora mismo Teniendo en cuenta el poder Podemos decir que estamos En una democracia madura ¿No? Han pasado ya Treinta Treinta años Aproximadamente No tengo la cuenta matemática Ahora mismo en la cabeza De una madurez Es verdad que quizás En una democracia Dentro de estas tres décadas No podemos valorar lo mismo En el ochenta Que en el noventa Que a su vez en el dos mil Pero es que ya estamos En el dos mil catorce Se ha evolucionado Evidentemente Ha evolucionado muchísimo La sociedad A nivel tecnológico En bienestar En cultura Hoy tenemos una generación De jóvenes Afortunadamente Mejor preparada Y sin embargo Y lo digo porque antes No sé quién de los tres Creo que fue Marcos Comentaba un detalle Muy interesante Que es La democracia Se está perdiendo poder democrático Porque al final Las elecciones están ahí El estado De hoy Ve Al ciudadano Como Un mero Depositador De un voto En un momento determinado Y base a legislación Que se pueda establecer Dar Porque el poder No lo va a tener El alcalde Ahora mismo Con esta legislación Lo tiene un interventor Y es muy interesante Lo que dice Marcos El interventor No ha sido elegido Bajo sufragio universal Es una persona Colocada Posición O impuesta Por el estado Da igual el estado Que esté Vuelvo a repetir Que yo no me estoy Acordando ahora mismo De colores políticos Intento acordarme De una democracia madura Y para esa Porque estoy totalmente de acuerdo Con muchas de las cosas Que has dicho Borja Y te lo digo con plena franqueza Como las peticiones de la FECAM Oiga Poner orden A las intervenciones Que se ejecutaban Desde las administraciones Es una cosa Y ejecutar Políticas Porque al final Un político No es un técnico Y muchas veces Un político Se ve expuesto A decisiones inmediatas Que quizás Hoy Con esta legislación Que quiere sostener El gasto De una manera Se olvide al ciudadano No Te vuelvo a decir No lo veo Y no es porque Y vuelvo a hablar Como decías Como decías Como ciudadanos No lo veo así No me A ver No me gustó Perdona que te lo diga Quizás el enfoque De recordando momentos antiguos Momentos en el que yo Como chico joven Odio Y espero que nunca Se vuelvan a vivir ¿No? Yo lo decía Perdón Si he hecho ese recordatorio Yo lo decía Porque sinceramente Mire Les hablo a una persona Lo voy a exponer públicamente Yo tengo dos hijas En este mundo Soy muy joven Me quedan muchas cosas Por aprender Pero una de las cosas Y vuelvo a decir En esta conversación Que estamos teniendo aquí No nos está viendo nadie Como ciudadanos A mí me preocupa La sociedad en la que estamos ¿Por qué? Porque yo no veo otro camino Personalmente Yo no veo un camino Para la gestión Y el caminar de una democracia En un país europeo En pleno 2014 Que no sea por la política Independientemente Que la política Esté tan castigada Ojo Castigada me refiero Por los ciudadanos Como el segundo Creo Ya no es ni siquiera el tercero Sino el segundo De los problemas Entonces Dicho eso Yo no veo Dicho eso Ojo al dato Yo no veo Otro camino Que no sea El Congreso de los Diputados Y la vía democrática Esta legislación Se limita A las bases Como tú bien decías Perdón Como usted decía Inicialmente Las bases Hay que empezar Los cambios en las bases Al final Los cambios en las bases También se consolidan En esa pirámide Que habíamos dicho Jerárquica de administración Hasta el Estado Si todo se centraliza En cierto aspecto Se está entendiendo La idiosincrasia De cada región estatal A nivel nacional Los pueblos La fragmentación De Canarias Y sobre todo La realización De la administración Más cercana Para el ciudadano Porque al final El ciudadano Va a tocar la puerta Del alcalde de Breña Baja Gobierne quien gobierne En el momento que sea No va a ir al Cabildo Y no va a ir al gobierno De Canarias Para solucionar Un problema de los jardines Un problema vecinal Ya no hablo de servicios Sino un problema vecinal Que si no puede mediar O el ayuntamiento No puede mediar Y ya estoy adelantándome A temas de servicios sociales Que se dejan para 2015 Pero oye La ayuda psicológica En determinados momentos El acompañamiento A pequeños jóvenes Para que no caigan En los problemas Que todos sabemos Y que no hace falta Estar diciendo Y más con la que está cayendo Ese tipo de políticas Y ahora no hablo de gestión Hablo de políticas Porque son acciones políticas Las van a poder seguir Desarrollando Las administraciones locales Yo En todas las intervenciones Que he dicho Desde el momento hasta ahora Sigo diciendo Sí A diferencia de mis compañeros Yo les garantizo Nuestros vecinos de Breña Baja Lo digo ya Lo queremos Tenemos que trabajar para él Pero lo que pasa Es que tenemos que trabajar Lógicamente Con una pauta Porque de nosotros De nosotros políticos Dependen todos los demás De los vecinos Todos los demás Y aquí No te va a despedir Cuando dijiste El interventor Sí Es verdad Que el interventor Lleva un gran peso Ahí podemos estar Fíjate Podemos llegar A que el interventor Lleva demasiado peso Dentro de administración Te lo digo Puedo estar más o menos De acuerdo Con los matices Pero yo No le veo El Tanto El aparato La parte negativa A ese aspecto Yo se la veo La parte positiva Vuelvo a decir Puedo estar de acuerdo Con algunos matices Pero yo se la veo Positiva Porque yo si como alcalde Estoy Con todas las de la ley Tomando una decisión Que para eso Perdonen que lo digan Me pagan Para tomar decisiones Porque me la paga el pueblo Si a mí me ponen Con todas las de la ley Tengo que tomar una decisión La tengo que tomar Con todas las de la ley Y si yo le tengo Que ser interventor No señor Espere Que usted me dice una cosa Un dato técnico Y usted se tiene que mojar Porque por primera vez Ya los técnicos Se mojan al 100% Y yo también le digo Mire señor Pero yo como político También sé Lo que tengo que hacer Y sé que esto Que le estoy exponiendo Adelante a usted Porque es la que es Avecinar la demanda Aquella o lo que yo quiero hacer Sé que es viable Y sé que es legal Entonces Yo no le veo El aparato negativo Ahora se lleva Vuelvo a decir No es un control Es que yo ahora mismo Cuando tomo una decisión Como alcalde Tengo que tomarla Con todas las de la ley Y bien tomada ¿Me entiendes? Bien tomada No disparate Vuelvo a decir No disparate Aprovechando lo que has dicho Borja Quiero preguntarle a Carmen ¿Creen que es una ley Con muchas lagunas? Ya que permite Diversas interpretaciones Por parte de los interventores Y ya no solo eso También me gustaría Preguntarle En primera persona ¿Usted ha vivido Esta incidencia Concreta La que comenta El señor Borja ¿Ha tenido que levantar Algún reparo O reparos continuos? Todos los días O sea En el ayuntamiento Taza corte Independientemente De que lo haga No siente usted Ese temor de Y si estoy yendo Contra la ley Pero es que Es que O sea Con esta ley Vas a estar constantemente Incumpliendo la ley Si quieres darle un servicio Al vecino Por lo que decíamos antes Borja dice que nosotros Que eres el único que dice Que los servicios Se van a poder prestar Que nosotros decimos que no No, no, no Hemos dicho eso Igual es que me has entendido Otra vez mal Por lo menos a mí Los servicios se van a seguir dando Taza corte Se van a seguir dando Porque no será mi competencia Pero sí es mi incumbencia Que para eso me han votado Y ahí estoy Los voy a seguir dando Porque entiendo Que tiene que ser así Otra cosa es que yo Me esté saltando la ley Porque me la estoy saltando Me la estoy saltando Me estoy saltando la ley ¿Por qué? Porque Entiendo que es mi responsabilidad Entiendo que esta ley No es la más correcta Para los ayuntamientos Como tú decías Que han castigado a las bases Que creo que es un error Pero bueno Ya veremos Ese error como se paga o no Sí se van a hacer Ningún Lo dije antes Ningún alcalde Ningún consejero Va a dejar de prestar un servicio Ningún alcalde Va a dejar un viejillo sin atención Porque me digan de arriba Pero lo hago yo Por decisión propia Porque yo estoy levantando Reparos todos los días O porque la ley te lo permite La ley no me lo permite No te lo permite No, Borja En el ayuntamiento de Taza corte Tú me hablas Que vayas al vecino Yo te hablo del vecino de Taza corte El ayuntamiento de Taza corte No cumple con todos los parámetros Que te dice la ley ¿Por qué no cumple? Pues porque haya habido Una mala gestión Lo que quieras No cumple Pero yo ¿Por qué no cumple? ¿Qué hago? ¿No le doy el servicio al vecino? Se lo tengo que dar Se lo tengo que dar Y para dar una ayuda de emergencia Yo tengo que levantar reparos Para pagar las nóminas a los trabajadores Yo tengo que levantar reparos Todos los días Todos los días Esos reparos Levantar un reparo No es ilegal No es ilegal Pero ahí Cuando tienes una acumulación de reparo Una acumulación de reparo Te van a llamar Y te van a decir Oye ¿Qué pasa? Usted sabe que no puede estar constantemente Levantar reparos Tanto la audiencia de cuentas El tribunal de cuentas Y el señor ministro También te llamará Entonces constantemente Una cosa que quiero recalcar Cuando estamos hablando de los interventores Y estamos diciendo Que estamos perdiendo democracia Porque no estamos tomando decisiones A los que nos han puesto ahí Y no es que estemos haciendo una crítica Y entiendo que Marcos tampoco lo ha hecho Con esa intención No estamos haciendo una crítica En el interventor Ni parece ser que estamos Por tus palabras Borja Como que estamos diciendo Contrará hasta el interventor Y no puede incumplir la ley No, no Es que yo no creo que ninguno A ninguno se nos hubiese ocurrido Aunque no hubiese interventor Que yo tengo interventora Interventora hasta hace el otro día Que siempre he estado con Accidental Yo por tener ahora interventora No ahora voy a estar diciendo Yo no cumplo la ley Nunca he pensado Ni antes de ser alcaldesa Ni ahora Incumplir la ley Entonces Que quede muy claro Que el hecho de que hay un interventor No lo vemos como miedo Para no poderme saltar la ley Al contrario Lo que estamos hablando Es que el interventor Te corte o coarta La libertad De hacer determinadas cosas Para las que el vecino Te ha puesto ahí Porque el vecino me ha puesto Ahí para que yo pueda Que esos viejillos Que son los primeros Que vienen a la cabeza Puedan estar bien atendidos ¿No? Y yo no puedo No puedo no, no debo Si puedo porque lo estoy haciendo No me he dado reparo No debo porque la ley Me dice que no es mi competencia Eso Eso tiene que tener No claro al vecino ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta Que viene un rollo Me mandan para la fiscalía Porque estoy levantando Muchos reparos Que también puede pasar Exacto Que la gente entienda Que eso es porque Por incumplir una ley Que me decía Que no te diera el servicio Eso tiene que quedar muy claro Y que el interventor Tiene que haber un interventor Tiene que haber una secretaria Yo soy de las personas Que digo Que no voy a firmar un papel Sin que lo vea Mi secretario Mi secretario El jurídico Otra cosa es que yo le puedo decir Al interventor Lo que tú estás diciendo Mira Ibas a decir hasta el nombre De interventor Mira Yo creo que Esto no es así Puede ser de otra manera Mira Consultado con otro interventor En otro ayuntamiento Y me ha dicho Precisamente por eso Deberían de ponerse de acuerdo Los interventores A la hora de marcar Una interpretación Porque no lo están A día de hoy Eso no va a pasar No va a pasar Porque te dice Vale Y tengo datos Para decir que no lo están A día de hoy Te va a decir El interventor Eso es imposible Los interventores Somos personas Somos subjetivos Pero para eso estamos nosotros Los políticos Va a decir No señor Pero Borja La interventora te va a decir Tú puedes decirme misa Tú me puedes decir Como alcalde El interventor Te estoy diciendo Que levanto reparos Todos los días El interventor Seguirá tomando Las mismas decisiones Tienes tú que jugarte El pellejo Por el capricho En el interventor No 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 Yo lo que pasa Que le voy a decir Yo voy a ir más allá Yo voy a ir más allá Y disculpen que les interrumpa He entendido perfectamente Me has dado la idea incluso Le has preguntado Tú levantas en reparo Y ella te ha dicho Lo levantas todos los días Lo hace segura Lo dijo de verdad Me parece muy constructivo Todo el diálogo Que estamos teniendo Para los espectadores Lo hace segura Yo estoy segura Es que es un ser humano Es decir No ella No hablo concretamente De Carmen Hablo de cualquiera De alguien que se vea Deja mi Carmen Solo matizando la cosa Es que ya con esto Yo creo que no puedo decir más nada Vamos a ver Yo Lo que sí estoy segura Cuando levanto el reparo De una ayuda de emergencia De una señora Que le cortaron la luz Estoy segura Que tenía que levantarse el reparo Yo no sé Si va a ser legal o no Pero sí estaba segura Que tenía que levantarse el reparo Segura De que Dice lo que tenía Ahora a lo mejor A lo mejor resulta Que es que cumplí la ley Le contesto una cosa Porque es un dato Que es fácil Y perdona que te lo diga Porque a veces Yo ya estoy acostumbrado A veces No es que le levanto Un reparo De una persona Que necesita la ayuda ya Perdona Esa persona Que necesita la ayuda ya Y te lo digo Tú tienes una etapa profesional Uno tiene otra Pero es que tal vez Esa persona Tienes que estudiarla antes Y saber que eso No perdona Perdona Cuando le das una ayuda A la persona Hay un expediente No Pero debería estar estudiado No siempre Carmen No siempre Entonces No siempre Como trabajadora social Que soy Te digo que sí Otra cosa es que hay una persona Que diga ¿Tú quieres una ayuda Marco? Vale Pero es que En ese caso Está cubierto No, no En Breña Baja Se están dando Con informes sociales Exactamente Porque hay que hacerlo así Pero hay cosas Que no pueden esperar A mañana No siempre ha pasado lo mismo Pero bueno Con el informe delante No puedes esperar A que el interventor Diga que hay fondos En ese momento Que tal Que no puedes quitar Aquella partida Es la partida Que está reservada Para pagar al banco A mí me se trata A mí Tú sabes lo que yo Estoy un poco Y lo digo Sí, pero Muy concreto Por eso mismo digo Yo estoy un poco A veces ya Cuando hablamos Y sobre todo En temas políticos Ya hablando Ahora vuelvo a partidos En temas políticos Siempre vamos A lo más cruel A lo más Perdona A lo más Perdona En esta mesa Esta noche Se ha hecho alusión Una y otra vez A que el problema De no poder ejecutar Las competencias Que tienes ahora mismo Es por gestiones anteriores Nadie se ha planteado aquí Que es que es porque La ley te obliga Nadie Siempre es por culpa De una gestión anteriores Y sin embargo Tú ahora dices Que se va con Carmen Llevo un poco ventajista No 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 Si me pedí a Carmen Que me dejara matizar Una cosa importante Era precisamente Lo que está diciendo Marco Si al final Uno levanta reparo Antes comentaba Levanta Yo lo repito Para posicionar un poco A los espectadores Levanta reparo Sí Todos los días Porque surgen algunos temas Que me veo obligado A levantarlo Porque tengo que prestar el servicio Aunque Como ha dicho Pongo en palabras de Carmen La ley no me admita Hacerlo Porque no son mis competencias Dicho eso Dicho eso La preocupación Por eso dije Yo quiero ir más allá Puede ser esta Una primera etapa de la ley Y ya no hablo de la división De una primera competencia Ahora y otras en el 2015 Sino Imaginemos Yo Es lo que decía antes De la preocupación de la democracia Y si en el futuro No va a poder levantar el reparo Si el interventor dice No lo levanta Porque como lo levanta Ya es un tema legislativo Un penal Es que vamos a crear otra ley Esta es la que estamos Pero en la que está Tengamos en cuenta Que no está Se está dando margen Ustedes lo han dicho esta noche aquí Se les está dando margen de acción A los diferentes ayuntamientos Si ese margen se acaba Eso es lo que yo expongo Porque legislativamente Y con la ley en la mano No va a poder levantarse un reparo Puedo hacerlo A ver ¿Por qué no se piensa? Es que hay dos maneras Es que hay dos maneras Perdón Yo me puedo En lo que tú decías antes Bueno Lo que usted decía antes Perdón Que quizás estamos exponiendo El peor de los casos Eso es cierto Es que vamos a ver Y estamos hablando Mira Se te dan todos los días Borja Perdón Carmen Perdón Porque quiero aclararlo Tú dices un dato Que hombre Es que según como se diga Tú dices un dato No la ley cambia Para después de las elecciones Aquí estamos trabajando Y si somos políticos Tenemos que trabajar Perdón Si somos políticos Tenemos que trabajar Se aplica una parte Después de las elecciones Después de las elecciones La palabra después de las elecciones Bueno yo dije 2015 Y luego dije Y luego dije Esto tiene carácter electoral No Tú lo has dicho Borja Borja Yo pregunté Mira la tengo aquí ¿Qué explicación le dan a ustedes A que la ley Se aplique en dos fases? Una primera ahora Desde enero Y otra después De las elecciones Escúchame Y añadí Esto tiene carácter electoralista Y lo pregunto Porque al final Al final es verdad Que la parte que se aplica En 2015 Es la de servicio social ¿Por qué no lo piensas En un apartado? Creo que también Bastante lo hay Señores Hay una ley Una ley Que todo no se puede tomar Desde hoy ¿Por qué no? Porque creo que estamos de acuerdo Que todo no se puede tomar Hoy Creo que marco De un punto En algún aspecto Que no se puede tomar De hoy Todos los apartados de la ley ¿Por qué no? No lo miramos Desde el apartado Mira ayuntamiento Yo te estoy avisando Que con herramientas Que tengo dentro de la ley Usted se tiene Que tomar decisiones Más o menos fuertes Pero tomarlas Que tiene que llegar A una sostenibilidad O intentar llegar A ser lo más sostenible posible Tiene que cumplir Con determinados parámetros Que de por ley Tenemos establecidos Y quizás en 2015 Esos ayuntamientos O muchos de ellos Y te garantizo Bueno No pongamos en el fuego Por nadie Pero muchos de ellos Han hecho su trabajo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizás Ha tendido A meternos En un sitio La ley Para llegar A una estabilidad Yo no estoy diciendo ¿Por qué no se mira Por ese apartado? O sea Porque se miró Solo por las elecciones En 2015 Pero ¿Por qué no se mira Que nos están dando Un tiempo prudencial Para tomar medidas? Y vuelvo a decir Ahora si le pongo Los colores políticos A cada uno de ustedes Para eso también Están ustedes aquí Para poder rebatir Cualquier pregunta ¿Me permite? ¿Me puedo intervenir En algún momento? Sí, sí Marcos Por favor Además le ruego Cierta brevedad En el sentido de que Yo no sé si son conscientes Del tiempo Pero ha pasado efectivamente Una hora y media Esto se ha ido volando Volando Les agradezco Porque ha sido muy ilustrativo Todo lo que han comentado Marcos ¿Tienes la palabra? Yo quería empezar A resumir un poco Vamos a ver Repito Esta ley falla En cuestiones fundamentales No solución Y para mí es un problema Capital Lo comentaba al principio El problema de la financiación De los servicios No lo soluciona Una cuestión A la que podía Haberse metido a fondo La ley Y que hubiera sido Maravilloso Que lo hubiera abordado Y sin embargo Parece que esto no importaba Importaba más La estabilidad presupuestaria Y cumplir con los bancos Etcétera, etcétera No ha entrado por ejemplo En fomentar la participación ciudadana Que lo podía haber hecho Esta ley Podía haber entrado Precisamente por el aspecto El palo ese que tocábamos antes De que no pasara Que la interventora Fuera a mandar más Que el alcalde Que lo concejal ¿Tenemos que tener Un reglamento Participación ciudadana En los ayuntamientos? Sí, sí, sí Pero no ahondan Los mecanismos Para que se lleve a cabo Esa participación Es más Lo que hace es usurpar Como hemos puesto aquí O por lo menos Así lo veo yo Usurpar capacidad democrática A los concejales electos Y al alcalde Para mí lo hace así Se la usurpan En favor del interventor Y a través de interventor El Estado No solo eso Sino que además Hay un documento Que se llama Carta europea De autonomía local Que vulnera esta ley Que vulnera esta ley Y es una carta europea O sea Tratada en Europa Y está en Europa Vale Aparte de todo eso Hay claros incumplimientos En cuanto a las competencias De las comunidades autónomas No hablo ya De la de los ayuntamientos O la del propio pleno Ojo Esta ley Hay un aspecto Que aquí nos ha comentado Que viene en la ley Y que es muy llamativo O sea Resulta que un presupuesto municipal Lo puede aprobar En la Junta de Gobierno Oiga Que si usted no tiene Mayoría cualificada En el pleno Para poderlo aprobar Eso significa Mayoría absoluta Mayoría simple No te sirve Si faltan determinados concejales Que eso se puede hacer bien Con no ir al pleno Tienes Calidad democrática Otra vez Vas directamente A la Junta de Gobierno local Y se aprueba El presupuesto municipal Que es el Ustedes lo saben bien El instrumento Desde el punto de vista financiero Y de estrategia De en cuanto Que es la política Que tú quieres desarrollar Y tu gestión El más fundamental Y lo apruebas Y lo apruebas En la Junta de Gobierno local Le hurtas al pleno Legalmente constituido Elegido por los votantes La posibilidad De opinar sobre ese presupuesto Pero en qué caso Eso viene Eso viene Pero en qué caso En el caso Que no tengas mayoría cualificada Vale Vale En el caso Que no tengas mayoría cualificada Un dicho ¿A dónde voy con todo? A pesar Y yo la verdad Lo había dicho Sí, pero no La gente de a pie Quizás no entiende ese aspecto Ahora lo aclara Déjame terminar Para no perder la ley Aun reconociendo El esfuerzo Y la verdad Que a mí me ha sorprendido Si lo tengo que felicitar A Borja Por intentar defender Y conjugar Con carro y carreta Con esta ley Hay un dato Que es demoledor Esta ley Está ahora mismo Recurrida Por inconstitucional Por varias comunidades autónomas Por varias comunidades autónomas Y hay Dos Dos mil trescientos Ayuntamientos De toda España Que suponen Dieciséis millones De españoles Que depositan su voto en urna Dieciséis millones de españoles Dos mil trescientos Ayuntamientos Que ya han aprobado mociones En el sentido De iniciar un proceso De declarar esta ley Inconstitucional Por algo será Bondades podrá tener algunas Es más Te voy a decir una Que tú no has nombrado Algo que me parece bien En la ley Y es Por ejemplo La propuesta que hace Para permitir Facilitar Lo que significan Los trámites De las licencias Para la apertura De determinadas instalaciones Etcétera Eso viene De determinadas actividades Sí pero lo recoge la ley Lo recoge la ley Por supuesto A mí me parece genial Todo lo que sea facilitar Evitar los trámites burocráticos A los emprendedores Y a los ciudadanos Se me adelantan Se me adelantan Porque la tengo aquí Ahora mismo Hay cosas que veo positivas En la ley Pero desde luego Todo esto otro Que he nombrado No Y en lo fundamental De verdad Vuelvo a lo mismo O sea Me preocupa muy mucho Y a eso no le da respuesta A esta ley Es que va a pasar Con esos servicios Que no le van a permitir Prestar los ayuntamientos Porque son competencias impropias Y lo dice la ley Competencias impropias No las puedes dar Salvo que las cobre La otra solución Es la que habíamos hablado Al principio Ahora vamos a cobrar Por ir para la biblioteca Vamos a cobrar Por ir al parque Etcétera Por lo de extremo No por eso Para que volvemos a lo de extremo Señores que el tiempo está pasando Yo voy a hacer Una pequeña composición del lugar Antes decíamos Que íbamos a hacer El mapa de municipalidad De España Para luego hacerle Tres cuestiones a cada uno Que les pido Cierta agilidad Estamos hablando De 8.119.000 Municipios En España De estos 8.000 ayuntamientos No municipios Madrid y Barcelona Tienen más de un millón De habitantes 4 Superan los 500.000 habitantes Pero no llegan al millón 22 municipios Están entre 200 y 500.000 habitantes 33 entre 100 y 200.000 82 municipios Entre 50 y 100.000 252 entre 20 y 50.000 Digo esto un poco Para que se entienda La singularidad Diversa En todo el territorio Entre 10 y 20.000 Hay 354 municipios 564 municipios En España Entre 5 y 10.000 Entre 1.000 y 5.000 habitantes Vamos a estar ya La parte que más nos afecta A nosotros Hay 1.937 municipios 1.062 con 500 Con 500 o 1.000 habitantes Y entre 100 y 500 habitantes Hay 2.759 municipios Sin embargo Sin embargo Sin embargo No se encuentran aquí Y con menos de 100 1.041 municipios Es decir Entre 100 y 500 habitantes 2.759 municipios Y con menos de 100 habitantes 1.041 municipios En Canarias Tenemos 88 Y ninguno Está en esta última parte Lo digo un poco Por posicionar Este es el mapa De la municipalidad de España Es cierto Que uno puede también Plantearse Todo esto sostenible Se puede mantener 8.000 ayuntamientos En este país De ahí la regularización Y entiendo Pero quizás Y por eso ya expongo por último Si son conscientes De que Hay que hacer una administración Más ágil Menos burocratizada Más dinámica Y con respuesta inmediata A las necesidades De los ciudadanos Y aquí es donde entra La trampa Digamos ¿No? Y evidentemente Las tecnologías de la información Y la comunicación Juegan un papel primordial Para poder ejecutar Estas labores ¿Esta ley Deposita estas herramientas Para que el futuro Sea de esta manera? Desde el punto de vista No Desde el punto de vista No O sea Vamos a ver Y vuelvo a lo que A lo que comentaba Solamente el hecho ese Que acababa de nombrar Es el único apunte Que va en esa línea Y es algo Que como bien desea Borja Ya venía también De atrás No es algo novedoso La ley lo recoge también Bueno Lo que se expone De mano No abunda Lo clarifica Bueno Este caso Es bastante más simple Que el otro desarrollo Que tenía Pero bueno Lo contiene Pero no te da los instrumentos Esta ley solo dice Recórtese Mándese para acá Mándese para allá De financiación no se sabe Eso no vamos a hablar Que todo se hará por arte En esta ley No tiene Todo se hará por arte Por arte de margen Claro Claro que no Es que ese es el problema Vuelvo al principio ¿Cómo se ahorran Más de 7 mil millones de euros? No dando los servicios Queda así de sencillo No hay otra manera de ahorrar No hay otra manera de ahorrar Carmen Bueno yo creo que Marcos Ha sido bastante claro Y yo creo que lo ha dicho Prácticamente todo Pero crees también Que esa administración Debe ser menos burocraticada Por supuesto Por supuesto Yo creo que lo dije En alguno de los comentarios Con esto se va a burocratizar Más todo Porque bueno Las competencias que no tengas Te las van a transferir Supuestamente Y eso requiere de sus convenios Y quiere sus cosas Es más burocracia Para todos Y yo creo que estamos En una época Como estamos De crisis económica Más interventores burocrata ¿No? Exactamente Que va a manejar más todavía Todavía O sea necesitas Darle respuesta al vecino Entonces esta ley No aporta esas herramientas Para nada Que ayude a ser más fácil Para nada Estamos en un turno Más breve Por favor Yo recordando La misma pregunta Recordando la misma pregunta Yo creo que Vuelvo a decir Clarificado en las competencias Las clarifica de una vez Por todas Eso lo pedíamos En la AFECAM Desde el día uno Por lo menos Desde el día uno Que yo tuve Las clarificas de una vez Históricamente Y como dijo Marco Las clarificas de competencias Pero bien apunte Galicia por ejemplo Estaba haciendo una ley Canarias otra Canarias otra Lo dijimos al principio Lo hablamos Canarias otra ¿A qué te parece eso Homogeneizar? Me parece lógico O sea Canarias me va a decir A mí Y la vamos a negociar Todos los ayuntamientos Con el gobierno de Canarias La vamos a negociar Me va a decir Canarias Mira Yo las competencias Que tengo que coger Yo te las cedo a ti Con esta ficha presupuestaria Porque como nosotros Los ayuntamientos Perdona No burocracia Yo las competencias Tengo que clarificar por ley Y yo como ayuntamiento Necesito Necesito La respuesta es ¿Cuál es la respuesta? Dame la respuesta La respuesta es Sí Por una vez por todas Tenemos una ley Con sus virtudes Y con sus fallos Podemos hablarla Pero tenemos una ley Que yo si mi voto Es a favor de la ley Porque por una vez por todas Clarifica Las competencias de cada uno Nos encuadra Y nos hace sostenible Para poder En un futuro Y espero que a corto plazo Mantener Como bien nombra Carmen Una política social Correcta Acorde Y como tiene que ser Vale Dicho eso Esta ley Hace que uno se plantee Los datos Con los números Que hemos dado Hemos hecho un mapa De municipalidad Del territorio español Y viéndolo así Y en base a los fundamentos Que yo interpreto De la legislación Yo me planteo lo siguiente Un municipio como Arona Tiene la misma Densidad poblacional Que todas las islas Periféricas Es decir que la palma Que la gomera Y el hierro Un presupuesto que supera El del cabildo insular De la palma 60.000 camas turísticas Y tiene 13 concejales liberados Esta ley A día de hoy Hablo de la situación real De este municipio Estamos hablando Que ronda los 90 y poco Mil habitantes Por tanto está En ese rango Superior a 75.000 Pero menor a medio millón Esta ley les permite Tener 15 concejales liberados No 13 como tiene hoy 25 personas Como cargo de confianza Cosas que no tienen hoy ¿Dónde está la sostenibilidad Y la socialización del gasto En un municipio como Arona? Perdona Pero vamos a ver Nos queda dicho Que tal vez Arona Ha hecho su trabajo Te digo Breña Baja Por ejemplo Lo que está hablando Es independientemente De que haya hecho su trabajo Está hablando Carmen dio un dato antes Carmen dio un dato antes Muy importante En su municipio Ella tiene un sueldo Un sueldo Que puede subirlo Yo en el mío También Somos creo Y lo hemos hablado varias veces Que nosotros somos De los alcaldes Que podemos subirlo Pero si yo me pongo Con el alcalde anterior Es que vamos Se tenía que bajar Una brutalidad Casi mil euros Su su sueldo ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros entramos A trabajar por nuestro pueblo O por lo que creemos Y no nos hacía falta Igual que los anteriores Pero digo Pero Marcos Te pongo un ejemplo claro Lo pongo claro Pero quizás No Porque por ejemplo Por ejemplo Mira A nosotros nos permiten A día de hoy Un personal de confianza Nosotros no tenemos Personal de confianza Nos lo permitió la ley Y nos sigue permitiendo Antes nos permitía mucho más Pero es que ahora Nos permite uno El sueldo nos permite Lo que son No es eso lo que plantea Yo lo planteo A través de cómo Lo estás exponiendo Es decir Yo no me refiero A que antes No lo dejaban ustedes Yo me refiero A que municipios Con una capacidad económica Un municipio Ojo Brutal Por decirlo de alguna manera Estamos hablando Que un municipio de Tenerife Maneja un presupuesto Superior del Cabildo Que ya tiene una capacidad Está haciendo su trabajo Con 13 concejales liberados Y podría incrementarlo Un dos más Yo te voy a dar un dato Un dato objetivo Además está recogido En la ley Se puede comprobar Cualquiera que pueda acceder A la ley A través de internet Lo puede ver Está publicado en el BOE Decía Borja Que esta ley Venía a poner coto Y a los desmanes Y a las barbaridades De sueldos Y tal Pues esta ley Que trata De alguna manera Supuestamente trata De homogeneizar Eso Y poner un Un punto de racionalidad Al tema de los sueldos Por ejemplo De que estamos tocando Ese tema Resulta que Abre un paréntesis En la ley Especial Para Madrid Que es 7 mil millones Recordemos El ayuntamiento Que tiene Pero de largo La deuda más grande De toda España Un paréntesis Para Madrid Que le permite Tener no sé cuántos 20 mil No sé cuántos Concedores liberados Con no sé cuántos Asesores Para Madrid Otra para Barcelona Otra para Ceuta y Melilla Otra para Euskadi Se me queda Creo que me queda algo El país vasco No no Valencia no entra No me refiero a singularidades Ah singularidades Dentro de lo que significa La aplicación de esta ley A ti te parece justo esto Ahora te te cuesta Independientemente De las siglas políticas Si no Es puesto esto así Dígite un dato muy importante Que a donde tendía la ley Nosotros no nos han respetado Nuestras singularidades Que lo dijiste tú No lo digo yo Tú reconociste Que la ley iba por un camino Y nosotros reclamamos No 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 Las singularidades son otras Son geográficas No mal interpretas Que no Lo que está haciendo El gobierno de Canarias Es el desarrollo De lo que significa La relación entre el gobierno de Canarias Y sus administraciones No yo no me refería a eso Pero no tiene nada que ver Con el marco legal español Tú sabes que el primer borrador No me acuerdo En qué apartado Eso sí te reconozco Señores Les pido mucha brevedad Porque estamos fuera De márgenes de tiempo Desde hace rato No es que quiera interrumpirle Borja Sino que estamos pasadísimos A resumirlo Sobre lo que tú dijiste Vamos a ver Tal vez Arona Cuando entró su grupo de gobierno Se disparaba A eso los normaliza Otros por supuesto Que hemos querido ¿Dónde está el ayuntamiento Que tenía personal de Bonfesa Disparado aquí en La Palma? Bueno disparado no Ninguno Claro Porque la ley no marcaba En La Palma ninguno Tal vez No no es que todos están dentro Por cierto No Ahora Exactamente El único Ahora Pero que no es No su ayuntamiento Ha tenido que tomar medidas Creo que también Otros ayuntamientos Han tenido que tomar medidas Bueno Pero han tenido que tomar medidas No solo No es el caso de La Palma Pero si No es el caso Carmen ¿Cómo ven ustedes La administración del futuro? Pues Es complicado Responder esa pregunta ¿No? Porque ahora mismo estamos En este proceso De aplicación de la ley Que vale Que ya está aprobada Pero esto Trae años de Pero como ustedes están sufriendo Entre comillas Algunos cambios Sufriendo en el buen sentido De la palabra No De verdad porque no va con segundas No deja de ser unos cambios Una manera distinta De interpretar muchas cosas Y hay preocupación Entre ustedes En los reparos Pues Teniendo en cuenta Todos estos argumentos Y su trabajo diario ¿Cómo ve el futuro De la administración? Desde los dos puntos de vista Desde el suyo Como persona Responsable Del bienestar De muchos ciudadanos De su municipio Y desde el punto de vista Al final De los ciudadanos Pues yo La verdad que Para los tres Es una pregunta Muy complicada de responder Porque O sea Pensar en el futuro De la administración local Es complicadísimo Complicadísimo Porque Viendo las situaciones actuales Cómo tienes que ver Qué haces Qué cambias O sea No es que te olvides ya Del futuro Porque No tienes para Tú divisar Ese futuro cercano ¿No? Sí que vas Un futuro complicado Que no va a traer Las repercusiones positivas Que espera el gobierno Con esta ley Estoy convencida Que no las va a traer Ojalá Ojalá Si la intención real Es mejorar Los servicios A las ciudadanas Yo creo que Ese no va a ser El resultado de la ley Por la ley No creo que sea O sea Yo veo una administración local Donde Alcaldes Alcaldes Que bueno No hay que hablar de elecciones Pero es verdad Que llegan las elecciones El año que viene Y esta ley Puede plantear Muchísimas cuestiones De futuro De nuevos gobiernos Y de nuevas cuestiones ¿No? Porque al fin y al cabo Limita lo que decía Antes La posibilidad De que gente Se dedique a trabajar Porque bueno Es verdad Que la política No tiene por qué ser Una profesión De por vida Pero sí lo es O sea Yo entiendo Que una persona Que se esté Esté trabajando 24 horas Evidentemente Pues tiene que tener Su sueldo ¿No? Evidentemente Y que luego Se le exija responsabilidades Y todo lo que tú quieras La ley también Te va a evitar Muchísimas cuestiones De esas ¿No? El futuro Yo lo veo Bastante Bastante complicado Esperanzador Por supuesto Siempre Pero no creo Que por las medidas Del Estado Sino por los alcaldes Alcaldes Y consejales Y consejales Que estamos ahí Al pie de calle ¿Volta? Dos aspectos Dijiste A nivel municipal Como alcalde Se lo preguntaste Carmen Yo a nivel municipal Les digo A nuestros vecinos Del municipio De Breña Baja Que no Ahí tiene su cámara Que no le veo Afronto Afronto El futuro Con ánimo Y posibilidad Y superación Lo tengo clarísimo Y poco más que decir Yo la ley Vuelvo a decir Yo matizando Algunos puntos Que creo que podemos Estar de acuerdo Todos Como en todas Las leyes Como en todas Porque si no La razón nunca es una Creo Yo veo la ley Que nos va a servir Para muchos Para sembrar Unas bases de futuro Estoy de acuerdo Que empieza Por las administraciones Públicas Más básicas Que quizás Un duro palo No Ni siquiera un duro palo Por lo menos Para nuestra administración No es un duro palo Es seguir Un trabajo Y una línea De trabajo Que debería seguir Comunidades autónomas Que bien nos hace falta Que bien nos hace falta Porque ahí deberíamos Tener largo y tendido De donde se podría sacar El dinero Las competencias Que deberían adquirir Policía Canaria Diferente cosas Sigue para arriba Que te queda Y la tenemos culpa a todos Y la tenemos culpa a todos De lo que estoy diciendo La administración Sigue subiendo Y más arriba Estatal Por supuesto Por supuesto Pero hay que saber El 80% del derecho Pero yo no voy a decir Marco Lo que hemos vivido De aquí para atrás Porque quizás De aquí para atrás Por dar Dar y dar Y seguir dando Y más dando Y decir que se va a acabar El dinero Y seguir dando Se nos fue todo Y hay que tener Hay que tomar medidas Como esta Quizás más drástica A lo que se deberían De tomar Que estoy de acuerdo Con ustedes Yo seguí la pauta Voy a dar dos visiones Una De cómo es O de cómo me gustaría A mí que fuera Voy a empezar por ahí A mí me gustaría Ver el futuro De las administraciones Públicas Locales Sobre todo Desde el punto de vista De una administración Cercana Más descentralizada Más coordinada Eso se habría que mejorar La coordinación Entre las administraciones Es verdad Desdoblando las competencias Cierto Pero dotándolas Financieramente Como tiene que ser Cosa que no se recoge En esta ley O sea Una administración En definitiva Que dé respuesta A las inquietudes Y las necesidades Actuales De los vecinos Y vecinas Que están en un municipio Del cual Su ayuntamiento Es el garante De los servicios Que reciben Etcétera ¿Cómo es en realidad? Pues como lo describe esta ley Una ley Repito Como veníamos explicando aquí Que no tiene en cuenta El problema de la financiación Que yo creo que es básico Para poder Todo lo demás Pues está muy bien Es teoría Pero a la hora La verdad Las cuestiones se solucionan Con dinero Y resulta que El nivel de la administración española Que menos contribuye No solo que menos contribuye Sino que en el último ejercicio Descendió Con respecto al anterior En un 1% El nivel de deuda pública Que generaba Al total de deuda pública Española Es la única Subió el estado Casi un 9 Subió las comunidades autónomas Más de un 10 El nivel local Disminuye un 1 O sea Y vamos a castigar Precisamente A la administración Que lo está haciendo bien Sin tener necesidad De tener esta ley Yo estoy con Borja Que no se para aquí Pero desgraciadamente Mucho me temo Que ni vamos a ver La reforma De la sistema de financiación De las autonomías Ni vamos a ver El recorte del gasto A nivel estatal Que señores Llevamos dos ejercicios consecutivos En el que el presupuesto General del estado Aumenta el gasto corriente ¿Cómo se puede explicar eso En un periodo En el que tú le estás Exigiendo a los ciudadanos Recorte? Bueno Reflexiones Que han quedado Sobre la mesa Desde mi punto de vista Creo que ha sido Un programa muy clarificador Al menos así Hemos tenido nosotros Intención De realizarlo Que ustedes Puedan observar Palpar Sentir A nuestros responsables Con sus explicaciones Ante una ley Que está En vigor Que evidentemente Tiene su tiempo Para ejecutar Muchos de los aspectos Ya que también Es una ley Extensa Y que aborda Muchos cambios Desde distintos ángulos Han tenido A Carmen Acosta Con una visión Directa Como alcalde De un municipio Taza Corte Y representando A un partido De izquierda El partido socialista También han tenido A Borja A Borja Pérez Alcalde de Breña Baja Y representando A un partido De ideología De derecha El partido popular Y a Marcos A Marcos Afonso Lorenzo Lorenzo perdón Disculpa Como concejal Edil Del municipio De Tijarafe Y con una visión Más nacionalista De coalición canaria Yo les quiero agradecer A los tres Encarecidamente Todo el diálogo Mantenido aquí esta noche Su sinceridad Su naturalidad Antes comentabas Ay perdona que se me fue Que no me acordaba Yo te lo agradezco Todo lo contrario Porque así pueden sentir Los espectadores La naturalidad Con la que queremos Abordar aquí los temas Y les quiero agradecer A los tres Su sinceridad aquí esta noche Un placer Muchas gracias Un placer Bueno y para acabar Con una reflexión Hoy nos encontramos Bueno hoy no Disculpen El martes El martes pasado Si no me equivoco Si exacto El martes Nos encontramos En Punta Llana Y nos cruzamos Con un señor Que nos preguntaba Que controversias Van a ser esta semana Y le comentamos Que íbamos a hablar Sobre la racionalización De la ley De la ley De racionalización Y sostenibilidad Y todos los cambios Que ella supone Y nos decía preocupado Nos decía muy preocupado Yo no entiendo Esa ley A ver si veo el programa Y podemos entender Y aclarar algo Porque yo no sé Qué va a pasar Al final Y de ahí la reflexión Yo tenía aquí una pregunta Y no la he realizado La he basado En esta reflexión ¿Para qué va a quedar El edificio del ayuntamiento? Si al final Entiendo que no van A poder hacer nada Entonces Yo espero Que para Para don Gregorio Que hablaba conmigo Muy amablemente En Punta Llana Este programa Haya servido De distintos ángulos Para sacar Sus propias Conclusiones Y por supuesto Recordarles Que cada semana Ustedes Porque este proyecto Existe por y para ustedes Recuerden que somos La Palma En Canal 11 Pueden participar De los temas A traer a esta mesa ¿Cómo hacerlo? Pues muy sencillo Y muy fácil Enviando un correo electrónico Que ven ahí en pantalla A esa dirección Controversias Arroba Canal 11 La Palma Punto net Y con ese correo electrónico Le puedo garantizar Que el equipo De Canal 11 La Palma Se pone manos a la obra Para hacer Y desarrollar Un análisis Que para ustedes Pueda resultar Al menos Clarificador Y dos cuestiones Nos han abordado Para la glorieta De las manchas No se preocupen Que sé que es un tema Candente Que está ahí Que Canal 11 La Palma Es consciente De esas solicitudes Y una reflexión final Y que condena O bueno Más que condena Que queremos Hacer denuncia pública Hay que tener mucho cuidado Con las condenas Que están En vigor Y con los representantes Que se utilizan Para determinados actos De la Semana Santa El portavoz De una plataforma Con delitos De pederastria Han hecho Una queja Una queja formal Hasta Hasta lo Obispado Porque Hay muchas familias Que se sienten Dañadas Que se sienten Heridas Por lo sucedido No lo vamos a mencionar Pero sí que me gustaría Que los políticos O los responsables Independientemente De que se les haya podido Engañar o no Sobre un acto Concreto Tomen nota Tomen muy buena nota De lo que ha sucedido Porque no se puede Volver a cometer Un error De esa magnitud Es algo que Desde Canal 11 La Palma Queremos abordar En primera persona Queremos trasladar Y con toda la seriedad Y el respeto Que merecen Estas personas Y como siempre Darles las gracias Por estar ahí Por apostar Por este proyecto Y sobre todo Que estamos de enhorabuena De enhorabuena Y quiero felicitar Al equipo técnico Que forma esta casa Tanto Canal 4 Tenerife Como Canal 11 La Palma A Sari Padrón A Fafo A todas las personas Que están detrás A los productores Y gracias a ellos También por toda La información aportada Para poder llevar a cabo Un programa como este A Clemente González Por supuesto A Eduardo Sández Y emplazarles Emplazarles A dentro de 7 días Para un nuevo Controversia No se lo pierdan En esta Su casa Agradecimientos a los